Bien, chicos, entonces, de nuevo buenas tardes. Primero que todo, pues, quiero darles una cordial bienvenida a la Universidad Autónoma y al programa de fisioterapia. Sé que ustedes en el transcurso del día ya han tenido una bienvenida, ya han estado reunidos con los directivos y con diferentes personas que hacen parte de diferentes dependencias de la UAM. En este rato que vamos a compartir hasta las 5 de la tarde, voy a estar yo con ustedes. Antes que nada, pues, presentarme. La idea es que nos conozcamos un poco. Me voy a presentar yo, pero también quiero conocerles a cada uno de ustedes. Me gustaría, si en lo posible pueden activar sus cámaras también para comenzar a adquirirlos, a reconocerlos. Entonces, como les decía, pues, primero que nada, presentarme. Mi nombre es Marisol Valencia Huitrago. Yo soy la coordinadora actual del programa de fisioterapia de la universidad. Soy fisioterapeuta. Tengo una maestría en neurorehabilitación. Y, pues, nada, chicos, de verdad que me siento muy, muy, muy feliz de estar hoy compartiendo con ustedes. Apenas yo miro a quienes van conectando. Perdón, un segundito. Bien, entonces, les decía, pues, muy feliz. Quisiera, quisiera verles las caras. No sé si alguno se atreve a abrir la camarita. Ahorita, cada uno, cuando tenga la oportunidad de presentarte la idea es que puedan activar la cámara. Es muy importante que ustedes desde ya se vayan conociendo entre ustedes, que nos podamos conocer, que vamos a compartir este semestre y de aquí en adelante un largo tiempo durante todo su proceso de formación. No se preocupe, si nos está escribiendo por el chat que no tiene cámara, no se preocupe. El que la tenga bien y el que no la tengan, tampoco hay ningún inconveniente. Sin embargo, pues, como les decía, para quienes puedan, pues, la idea de este espacio es esa. Que nos podamos conocer. Ustedes se puedan conocer entre ustedes. Que comiencen a identificar a sus compañeros. Es muy grato ver que a pesar de las circunstancias en las que vivimos que hoy no son desconocidas para nadie, hoy estamos afrontando este proceso de inducción de esta manera, en esta modalidad de virtualidad que, pues, el año pasado nos tomó por sorpresa y creo que cada día nos vamos adaptando un poco más a esto, pero no deja de ser difícil, de alguna manera, esa falta de contacto físico, del poder vernos cara a cara. Entonces, sinceramente, yo admiro a cada una de las personas que se están atreviendo a iniciar un proceso de formación, que hay incluso bajo estas circunstancias, a cada uno de ustedes. Y hoy, de antemano, entonces, quiero que sepan que, desde la coordinación del programa y a nombre tanto del programa como de la UAM, pues, estamos a su servicio y siempre va a estar aquí para esta, pues, para lo que necesiten y para acompañarlos en este tiempo, para que ustedes no se sientan que, aunque todavía no han pisado las instalaciones de la UAM, aunque todavía no estamos allá, pues, no importa, la UAM es esto también, esto también son las aulas de clase, es que ustedes se sientan ya parte de la universidad. Bueno, yo quiero que todos comencemos de alguna manera interactuar, y entonces ya tendremos oportunidad en este ratico de comenzar a hablar con cada uno de ustedes. Entonces, les voy a compartir una presentación. Muy bien, ustedes ya crearon un tipo de WhatsApp. Perfecto. Esperen que voy les den del chat, leo por acá, leo de la cámara. Se escucha mucho eco. Todos me escuchan igual, todos me escuchan con mucho eco. O me están escuchando bien, algunos. Pues yo te escucho bien. Perfecto. Yo también. Yo también. Si alguno tiene algún inconveniente con el audio, por favor, me están informando. Muchísimas gracias. Bien, se escucha bien, se escucha bien. Listo. Entonces. Bueno, voy a compartir. Una presentación. Me confirmo, por favor. La están viéndonos. Aún no. Ya se ve bien. Perfecto. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bien, entonces. Bueno, eso más que una presentación, no es una presentación en PowerPoint, convencional y demás. Es una paginita web con la que quiero dar apertura a este inicio de sus actividades, pero que tiene un objetivo muy concreto y es que a través del chat, inmediatamente pues terminando, les voy a compartir el link y que ustedes puedan acceder a esta paginita y a través de esta página, pues ustedes siempre van a poder estar accediendo a la información como principal que vamos a hablar el día de hoy y como a los contactos, a sus horarios, vamos a hablar de cositas en general frente a las asignaturas, frente a lo que es el plan de estudios y demás, entonces, para que sepan que esto va a quedar a disponibilidad de ustedes. Listo. Entonces, como les decía, pues que es quizás el momento, el primer momento que tienen ya de ser solitos, como programa de fisioterapia, como estudiantes que ingresan a primer semestre, entonces, nuevamente, chicos, bienvenidos. Aquí aparece mi nombre, ya tuve la oportunidad de presentarme y antes que nada, quisiera darles mis datos de contacto. Mis datos de contacto, entonces, es muy, muy, muy importante que agreguen y que tengan en cuenta el correo electrónico que, sobre todo en este tiempo, pues, está haciendo nuestro medio de comunicación oficial para cualquier cosa que se requiera. Entonces, mi correo electrónico es mvalenciap.eo.co, como lo pueden ver acá. y también tengo un contacto de WhatsApp que es institucional y a través del, pues, es, sí, a través del cual también nos podemos estar contactando. Allí tengo una dificultad, espero solucionarla de aquí a mañana, entonces, si usted me escribe y no puede responder, pero a partir de mañana que encontrará habilitado. Entonces, ustedes, si ya crearon un grupo de WhatsApp, pueden colocar este número por allí, no es necesario que me agreguen, de todas maneras, yo voy a agregar un grupo, yo voy a hacer un grupo con cada uno de ellos, pues, con todos ustedes. Entonces, voy a hacer un grupo para poder también estarles dando información y poder estar en contacto permanente con ustedes. ¿Listo? Bien, chicos, si tienen algún problema, entonces, a través de la página, de igual modo, aquí está el link directo del WhatsApp, entonces, si se les pierde el número, si se les pierde alguna cosa, entonces, ustedes ya saben que pueden, a través de este link, los va a conducir directamente al WhatsApp y me pueden escribir en el momento que lo consigue. Bien, chicos, pues, entonces, ahorita es momento de charlar un poco con ustedes. Vamos a interactuar un poco, primero, para que rompamos un poco el hielo, el hielo, para que se desunieran un poquito, entonces, vamos a interactuar de manera general, pero luego, sí, quisiera escuchar a cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy en esta inducción, porque es muy importante para mí, saber cuáles son sus expectativas, por qué han elegido esta carrera, que he hecho, pues, para mí es la mejor profesión que pueden haber elegido, pero quisiera escucharlos un poco desde la, ¿cierto?, de por qué ustedes están aquí hoy, que les gusta, que los motivó a escoger la fisioterapia como su profesión, porque recuerden que la profesión es algo que lo acompaña a uno siempre, entonces, ¿qué los ha ido orientando en esa decisión de ser fisioterapeutas? También, ¿qué temores tienen y qué temores frente a la carrera o frente a la vida universitaria o frente al momento que estamos viviendo? Porque es muy importante tener todas esas cosas en cuenta más ahorita, pues, que ustedes están iniciando procesos de acuerdos. Entonces, voy a mirar en este momento cómo se están conectaditas. ¿Quién me dice, porfa, cuántos participantes acá? Listo. Bueno, tenemos en este momento que estamos conectados 40 personas. Listo. Entonces, esperaría, pues, que todos puedan responder a tratos de ejercicios que vamos a hacer. Lo primero, quiero saber cuál es la percepción que ustedes tienen frente a lo que es la fisioterapia y escucharlas un poco. Pero es una cosa que vamos a hacer muy sencilla, resumida en tres palabras. O sea, representa para ustedes la fisioterapia o cualquier cosa del por qué están aquí hoy y demás y ya luego vamos a ir conversando con ustedes. Entonces, ¿han usado esto alguna vez? ¿Ventí? No, no saben, no responden. Bien. Chicos, todos a través de, me confirman, por favor, si dejan de ver mi página porque ya me habían dicho que lo estaban viendo. entonces, todos por favor van a ingresar a través de sus celulares o a través del computador mientras estamos aquí conectados a esta página, www.menti.com y una vez que ingresen aquí entonces van a poner este código 116043 y una vez que coloquen este código entonces van a responder a esta pregunta. Les va a salir esto, escribe tres palabras que para pie definan la fisioterapia. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Mientras van ingresando, de nuevo les doy un saludo. Esta mañana tuvimos la oportunidad de vernos. No me recuerdo. ¿Cómo es el código? Qué pena. Sí. Pati, si quieres interrumpimos un momentico la actividad, chicos, y esperemos un momentico. Ok, pero quien nos está preguntando, el código está aquí arriba, 116043. Tres. Gracias. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, mientras ustedes van allí ingresando, como les decía, les recuerdo mi nombre, yo soy Claudia Patricia Naoleman, decana de la Facultad de Salud. Esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar un rato largo con los directivos de la institución, donde hablamos de diferentes elementos un poco más generales de lo que es el funcionamiento de la universidad. Esperamos, pues, que en estos días que están teniendo de inducción logren ese primer acercamiento. De todas formas, en este proceso de inducción se refiere a eso, a conocer de manera general, a tener como los diferentes elementos que les permitan entender el funcionamiento de la institución y en la medida en que vamos avanzando en el proceso académico, pues, entonces van a conocer mucho más y van a aprender de verdad cómo funciona todo. Entonces, no pretendemos que en estos tres días ustedes toda esa información que reciben, pues, logren procesarla, que tengan claridad de todo, porque esa no es la intención, pero sí que tengan esa oportunidad de tener espacios con las diferentes personas y las diferentes dependencias de la universidad que van a apoyar su proceso de formación. Estamos muy complacidos de que nos hayan escogido como, primero como institución y segundo como programa para su formación profesional. Ahora en el desarrollo que va a tener Marisol como coordinadora del programa, pues, van a ver cómo este programa de fisioterapia es un programa que tiene una trayectoria muy importante, no solamente a nivel local y regional, sino a nivel nacional en formación de los fisioterapeutas para Colombia y para el mundo, porque tenemos fisioterapeutas en diversas partes del mundo ejerciendo a partir de lo que, cómo han sido formados en la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra institución. Tenemos un camino recorrido muy largo, muy importante, con acreditación de alta calidad que nos permite estar a la vanguardia de la formación. Como les decía, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Entonces, de esa forma creemos que estamos ofreciendo el mejor programa de fisioterapia que ustedes puedan tener, sin desconocer obviamente lo que es la comunidad de formación de fisioterapeutas en el país de la que nosotros hacemos parte y que somos muy orgullosos. Siempre estamos de la mano de los mejores del país. Entonces, eso nos asegura que siempre estemos caminando como en el mismo sentido en el tema de formación. en los últimos años el tema de la fisioterapia ha cobrado una fuerza realmente importante a nivel nacional y eso se evidencia en el gusto y en la vocación por esta formación que además pues particularmente me parece bastante importante en este momento que está viviendo nuestro país y que está viviendo el mundo con la pandemia. Los fisioterapeutas en este momento tienen un papel preponderante en lo que es no solamente el momento agudo en las unidades de cuidado intensivo de las personas con COVID sino en las fases subaguda y crónica estamos viendo como mucho de la recuperación de estas personas está de la mano de tener un buen fisioterapeuta a su lado. Entonces, la fisioterapia cada vez vemos la proyección que tiene hacia el futuro y no solamente en este momento pues que coyunturalmente estamos viviendo sino en otras áreas de formación. Entonces, bueno, quería pasar por aquí y darles de nuevo el saludo y decirles que con la coordinadora del programa y el comité de currículo tenemos un trabajo constante hacia mirar siempre el proceso de formación estar de la mano de las necesidades de los estudiantes de mirar qué es lo que se requiere dentro de de esta formación y cómo proyectarnos cada vez mucho mejor. Entonces, como al mismo tiempo estamos en el proceso de inducción con ontología entonces voy a estar acompañando simultáneamente en las dos reuniones y pues si quedo a sus enteras órdenes lo que ustedes requieran lo que ustedes necesiten de información adicional preguntas o orientaciones que nosotros les podamos dar. Entonces, me disculpan que haya entrado así y haya interrumpido la actividad que empezó Marisol pero estaba en el grupo de odontología. Entonces, ya te doy paso de nuevo Marisol para que sigas con la actividad y quedo pues aquí pendiente y voy a estar entrando y saliendo para acompañarlos. Muchas gracias. Aunque sí, muchísimas gracias a ti. Bueno, chicos, entonces, bueno, vamos a continuar con la actividad. Entonces, veo que ya hay algunas respuestas. No todos han contestado y hay también algunas preguntas a través del chat. La idea es que a lo largo del encuentro que tenemos hoy vayan a ir recibiendo como cada uno de sus interesantes, ¿de acuerdo? Pero, como les digo, primero pues la idea es como conocerlos un poco y hablar también respecto al programa. Entonces, bien, vamos a ver las respuestas que ya tenemos acá. Entonces, yo veo que acá hay diferentes respuestas. Muchas gracias a los que ya contestaron. se asocian la fisioterapia con rehabilitación. Entonces, vemos que se repite con se repite con bastante frecuencia esta palabra de lo que es la rehabilitación. Acá de nuevo aparece rehabilitación, aparece vamos a dar la libertad que se viene contestando. Entonces, aparece amor, aparece salud, aparece servicio, actividad, bienestar, disciplina, compromiso, recuperación, pasión, solidaridad, paciencia, respeto, satisfacción, curación, disciplina. empatía. Veo que aquí ya hay bastantes respuestas y que todas digamos que están orientadas a la definición de la fisioterapia como una profesión que está muy dedicada al servicio como le estaba mencionando ahorita la decana. Ustedes el día de hoy a partir de este momento hacen parte de un programa que los va a formar como futuros fisioterapeutas y siendo la fisioterapia una profesión que efectivamente está escrita en cada una de las cosas que ustedes coleggan acá. Nosotros hacemos parte de los profesionales de la salud entonces durante el proceso de formación serán formados como fisioterapeutas pero además de fisioterapeutas como profesionales de la salud porque hacemos parte de toda esa gama de profesionales que contribuimos a la salud y el bienestar de las personas la rehabilitación por supuesto que sí y estamos hablando cuando nosotros hablamos de la rehabilitación es un término que con mucha frecuencia ustedes van a encontrar a lo largo de su formación y es un término muy amplio que es muy muy integral porque está ligado a diferentes áreas entonces nosotros hablamos de una rehabilitación desde el ámbito físico desde el ámbito psicológico desde diferentes esferas pero la idea es que nosotros y a través de este proceso también entendamos que el ser humano el ser humano es un ser integral y que si bien obviamente cuando nosotros pensamos en fisioterapia como profesión estamos pensando en esa parte física pues desde esa parte física también tenemos que tener en cuenta todas las otras esferas a la hora de abordar esta persona o este ser humano cierto que va a estar a nuestro cuidado amor por supuesto que hay amor en nuestra profesión hay muchos servicios realmente es una profesión en la que ustedes van a encontrar la oportunidad de trabajar con diferentes personas alrededor de todos los grupos de edad es cierto entonces en la fisioterapia nosotros trabajamos con bebés con niños con adolescentes con jóvenes adultos y demás ancianos entonces a través de todo el ciclo de vida nosotros podemos tener un trabajo con las personas y en diferentes ámbitos entonces ahorita por ejemplo la decana mencionaba el papel que hoy tiene un fisioterapeuta desde las unidades de cuidado intensivo desde estas unidades de cuidado crítico por todo este tema de la pandemia con el que hoy estamos tan relacionados pero no solo en las unidades de cuidado intensivo sino que en la fisioterapia pues hay diferentes campos de acción entonces vamos a encontrar que la fisioterapia tiene lugar en el hospital pero tiene lugar también en la comunidad tiene lugar en la escuela tiene lugar en una empresa tiene lugar en diferentes en diferentes partes en diferentes escenarios donde vamos a poder alcanzar diferentes cosas la idea del programa de fisioterapia de la UAN es formarlos para que ustedes puedan dar respuesta a la atención de todos sus grupos poblacionales desde todos los campos de acción y para los diferentes escenarios y sobre todo que puedan tener una formación de calidad una formación de calidad que de hecho está acreditada pues a través del protesta de acreditación que lleva a cabo el Ministerio de Educación Nacional entonces hoy pues y perdón que soy un poco redundante pero entonces hoy queremos dar la bienvenida a este a este programa que es el programa que quiere formarlo de la mejor manera para que ustedes todas estas cosas que están poniendo acá las puedan poner servicio a la atención al servicio de las personas la atención de las personas ¿de acuerdo? muchas gracias a todos por sus respuestas bien entonces me voy a salir un momento de acá de manera muy 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 rápida entonces porque somos bastantes entonces que cada uno de ustedes pueda preguntar si es decir por qué eligió el programa que pueda activar tu camarita verlo por primera vez y ya entonces entramos en el detalle de estas cosas logísticas que a ustedes les preocupan mucho entonces que los horarios que el plan de estudio que cada una de esas cositas que tienen mucho interés ¿de acuerdo? voy a dejar de compartir un momento por favor ¿quién? voy a que por favor nos dice dónde es y una vez quien nos dice dónde es entonces que que lo motivó o que lo motiva a estar acá y lo que quiera compartir con nosotros de acuerdo bien entonces buenas tardes ay eso me gusta voluntario muy muy buenas tardes Juan Felipe sí Juan Felipe de Chinchina tú eres Juan Felipe ¿tu apellido es cuál? Villegas Juan Felipe Villegas bueno Juan Felipe tú eres de Chinchina si no quieres compartir el día de hoy ¿qué te motivó a escoger la fisioterapia? no sé pues algo que me apasiona desde que estaba pues en el colegio pues tengo dos amigos que también estudian fisioterapia el novio de mi tía es fisioterapeuta también se grabó en la universidad autónoma me motivó mucho 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 y pues fue lo que me llevó a tomar la decisión a estudiarla super Juan Felipe muchas gracias buenas tardes buenas tardes bueno yo soy de Manizales ¿cómo es tu nombre? ¿quién es de Carolina Sánchez? Carolina Sánchez Carolina Sánchez ¿eres de Manizales? sí señora de Manizales a mí me motivó estudiar fisioterapia el poder ayudar a las personas y también porque es una carrera que futuro me ayuda a emprender tener mi propio consultorio de fisioterapia entonces por esa parte también me motivó demasiado muy bien Carolina muchas gracias buenas tardes hola hola muy buenas tardes mi nombre es Andréa de la ciudad de Cartago realmente me me gusta me gusta la fisioterapia desde por ahí ya hace dos años porque mi hermano ya me estaba diciendo que era lo que iba a estudiar y todo eso porque no miraba la fisioterapia entonces la fui investigando y todo me ha encantado desde ahora y y nada me llena mucho el poder ayudar a las personas el poder devolver esa alegría que de pronto en algún momento la perdieron y y ya muchas gracias Andréa hola mi nombre es María José la Cerna hola María José no logro escucharte muy bien no sé si soy yo o es tu audio que no sé pues no no se escucha esperador yo desconecto los ahí te escuché perfecto bueno mi nombre es María José la Cerna soy del municipio de Santa Isabel del departamento del Tolima me motivo pues a estudiar fisioterapia porque pues me gusta como tengo vocación de servicio ayudar a la comunidad ser como una esperanza de pronto en cada en cada persona y pues también porque tiene mucho como mucho ámbito para desarrollarse muchas no sólo como usted decía en un hospital sino independiente en muchas pues como muchos ámbitos muchas gracias hola buenas tardes hola mi nombre es Lauren Vanessa Arias soy de la Dorada Caldas pienso que la fisioterapia es una profesión muy bonita ya que está como ayudando a las demás personas me permitiría ayudar mucho a las personas y quedar como satisfecha con lo que puedo llegar a lograr me preguntan que si todos prendemos las cámaras yo les estoy invitando a que prendan las cámaras desde que iniciamos si la quieren prender maravilloso chicos sería ideal como les decía en principio para poder que todos nos vayamos conociendo recuerden que esos son los compañeritos con los que van a compartir en adelante pero de pronto si a veces pasa un poco con con plataformas que si se cae un poco el internet y todos activamos las cámaras al mismo tiempo entonces que por lo menos la vayan prendiendo la vaya prendiendo cada uno como prefieran ustedes de acuerdo bueno muy buenas tardes me escuchan bien qué pena a mí se me cayó el internet un momento no sé si laurena había terminado su intervención o no no sé si la interrumpía abruptamente no no ella terminó perfecto tranquila me escuchan bien sí sí y ahora listo perfecto mi nombre es jenny alexandra muñoz de nao vivo en la ciudad de manizales y yo escogí la carrera de fisioterapia por dos por tres palabras que me llamaron demasiadamente la atención que es revitalizar reactivar y revivir personas y almas anteriormente era deportista de alto rendimiento en natación ahora cuento con la capacidad de pues ser por los lados entrenadora y seguir entrenando cierto en ese arduo tiempo que estuve en ese proceso pude ver diferentes análisis de vida en muchos en muchos adolescentes cierto resulta que vi muchas lesiones vi carreras profesionales en deportistas que se acabaron totalmente por quizás un mal manejo o un mal procedimiento de quizás algunos fisioterapeutas y vi sueños perdidos totalmente para mí eso fue algo totalmente abrupto que destroza corazones y ver que los sueños de las personas no se cumplen para mí desde ese preciso instante se me despertó un sentimiento de ayudar a las personas poder no solamente ayudarlas sino a cumplir sueños y ser parte de esos procesos y de ese sueño por eso escogí la carrera de fisioterapia muchas gracias gracias tenis buenas tardes muy buenas tardes bueno mi nombre es Juan José Giraldo vivo en la ciudad de Manizales y pues escogí la carrera de fisioterapia simplemente porque me gusta ayudar a las personas y soy deportista me gusta hacer ejercicio entonces eso va como de la mano con el tema de la fisioterapia y también tengo un amigo que ya este año graduó que había la autónoma y la fisioterapia entonces me motivó muchísimo a escoger esta carrera muchísimas gracias apenas veo la camarita pero no te vi bueno quien más se anima chiste buenas tardes mi nombre es Ángela María Rota Visto Franco lo que me motivó a estudiar fisioterapia fue la ayuda para las personas ser esa guía y ese apoyo y también pues me inspiraron muchas personas Ángela ¿tú de dónde eres? soy de municipio de Neira departamento de Caldas muchas gracias buenas tardes mi nombre es María Camila García soy de Marmato Caldas y me inspiré al servicio terapia porque hace poco también siento un amigo donde quedó súper mal entonces se dio un mal procedimiento o sea en vez de ayudarlo lo empeoraron entonces me motivé mucho a eso gracias buenas tardes bueno mi nombre es Laura Sofía Ortiz vivo en Aguadas Caldas me inspiré a elegir esa profesión por el servicio y el valor por las personas de igual manera mi papá siempre ha presentado delencias en el cuerpo entonces yo quería ayudarlo pero no sabía cómo empecé a ver videos y me gustó mucho y me empecé a animar por esa profesión de igual manera tiene mucho campo laboral y es una profesión muy hermosa que desde que se haga con amor y con dedicación uno va a ayudar a la persona gracias gracias buenas tardes buenas tardes están hablando Charon si quieres dale adelante Charon y luego Carla buenas tardes mi nombre es Charon soy Digo Aquel me escribía yo había hecho una auxiliar de enfermería ahí con y pues a ver a ver yo conocido ya a punto de terminar en la misma universidad no en el semestre mucho con sus besitos estudiamos y pues me gustó y quiero seguir mi carrera muchas gracias ahora sí Carola buenas tardes mi nombre es Carola y Blanco soy de la ciudad de Ibagué y lo que más me llamó la atención de la fisioterapia es que puedo ayudar a las personas además mi madrina es fisioterapeuta y eso me motivó más al saber que puedo aportar más a la sociedad muchas gracias Carola eres de Ibagué ¿cierto? y Charon nos había dicho también de Ibagué también de Ibagué ok muy bien buenas tardes muy buenas tardes listo yo también soy de Ibagué pero pues estoy pidiendo San José de Guaviare bueno yo elegí fisioterapia porque pues también varios de mis amigos iban a eso y yo siempre como que tuve la curiosidad porque nunca fue en el accidente y mis abuelitos pues en esta pandemia también empezaron como a tener dolor y se iban y pues yo sí los acompañaba entonces pues me gustó además de que pues son varias ramas en las que me puedo como dirigir por ejemplo la de los niños pues es como que la que más me gusta ¿qué tal? ¿teones la hora Valentina? ¿te apellido es Castilla? Castilla Castilla muy bien bueno buenas tardes mi nombre es Harold Osorio yo soy de Manizales y pues no sé yo desde el año pasado pues estaba mirando qué carrera estudiar pero entonces pues tenía un gran dilema si estudiar medicina o fisioterapia pero pues realmente vi que con la medicina o sea y pues aparte por el país que estamos no sé había como muchos estanques mientras que por la parte de fisioterapia hay mucha parte por donde moverse y pues más el idioma pues me ayudaría mucho y pues sí como para irme del país pero pues también o sea también elegí fisioterapia porque a mí me gusta mucho ayudar a las personas y aparte pues las personas también necesitan alguien pues como un amigo a quien contarle toda la situación y que lo comprenda y que le diga no pero haga o sea siga para adelante que eso se pueda y sí ya muchas gracias gracias a ti por aquí está lo que nos mandó Manuela Trujillo dice que es de Manizales tiene problemas con cámara y audio dice que es de Manizales que escogió la carrera porque siempre la ha apasionado y en el colegio estuvo relacionada con temas de salud y ayudar a otros y Lizeth Márquez nos dice también que tiene problemas con la cámara y el micrófono pero quiere participar tiene 21 años le gusta la fisioterapia porque le apasiona el poder ayudar a los demás en lo que necesiten pensar en que de esta manera puede devolverle la movilidad o en pocas palabras la vida a un humano y hacerlo feliz Buenas tardes Muy buenas tardes muchas gracias a las compañeritas adelante Mi nombre es Sofía Aguilar Cortés soy de Manizales me motiva a estudiar esta carrera de fisioterapia ya que me gusta mucho este tema de poder ayudar a los demás y devolverles de nuevo esa alegría que en un momento perdieron sería muy satisfactorio para mí y ser el apoyo para estas personas Muchas gracias Sofía Sofía es de Manizales ¿cierto? Señora Muchas gracias Por acá creo que también en el chat hay otro otro comentario Me escribe escribe Manuela Ríos Buenas tardes Tampoco puede activar el micrófono en este momento Decide estudiar fisioterapia porque le encanta la rehabilitación que se le da a los pacientes después de una hospitalización prolongada y también la escogió porque tiene diversos campos Muy bien Muchas gracias Manuela ¿Dónde es? Si me puedes escribir también por el chat Buenas tardes a todos Mi nombre es Sergio Bueno yo decidí estudiar fisioterapia ya que pues soy deportista y tuve dos lesiones del ligamento cruzado anterior ¿Cierto? Entonces gracias a la fisioterapia pues vi que es una carrera demasiado hermosa el cual la rehabilitación es muy larga pero pero vi que paso a paso cada día iba mejorando ¿Cierto? Iba saliendo más adelante al principio uno no es capaz de de caminar y ya después uno vuelve a jugar lo mismo que antes entonces es algo muy bonito de la cual acudí mucho aprecio ¿Cierto? Y gracias a ello me ayudó a estudiar esta hermosa carrera muchas gracias soy también de Manizales Muchas gracias Buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes también soy de la ciudad de Manizales y pues así como han dicho el compañero anterior y y otras personas también soy deportista y también me quise estudiar eso porque tuve una lesión y pues ya hace varios años vengo pues peleando con el PS para las terapias y todo entonces como dijo una muchacha por ahí que muchas veces como que los sueños de algunos deportistas se ven como frustrados por el mal de las PS entonces por eso y pues porque ya también desde desde hace mucho tiempo pues como que me gustaba la carrera Muchas gracias María Fernanda Manuela Londoño nos dice por el chat que es de Chinchina y que decide estudiar fisioterapia porque siempre se ha sentido atraída por esta carrera y le encantaría ayudar a las personas a seguir su sueño y ser feliz Hola muy buenas tardes Hola buenas tardes Mi nombre es Sergio y me apasiona estudiar fisioterapia para ayudar a los demás y ver la satisfacción en sus caras pues ayudarlos en sus problemas en sus dificultades y poder que ellos salgan adelante y soy de Manizales Gracias Sergio Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Santiago Bedoya soy de la ciudad de Manizales Elegí esta carrera pues porque me gustaría ayudar a las personas que por una lesión pues le han cogido miedo a volver a practicar el deporte que les gustaba y sé que pues si soy fisioterapeuta pues podría ayudar y quitarles el miedo y que vuelvan a practicar deporte Supertante Gracias Mariana Osorio nos está diciendo que es de Manizales también la razón fundamental por la que he decidido estudiar fisioterapia es porque la parte humana le parece algo fundamental y que debe primar por sobre muchas cosas y esta carrera se centra mucho en eso en aportar a los demás y de alguna u otra forma aportar un granito de arena en la vida a los demás y eso le parece maravilloso Muy bien Bueno nos faltan bastante chicos ánimo Ya rompimos el hielo ya estamos comenzando ya la idea es que nos presentemos que vayamos como no siéndonos todos Diana escribí también a través del chat no sé no sé tu apellido me coloca que es de Chinchina escogí la carga de fisioterapia porque desde pequeña admirada la labor que hacen los fisioterapeutas le encanta ayudar a las personas en especial las que tienen problemas de movilidad y es una carrera que no precisamente tiene que ser en una clip muy bien Diana muchas gracias tú eres de colóquete acá de Chinchina me dije vamos a ver por acá a alguno llamando para que se animen para que nos cuenten a todos su nombre y nos cuenten de dónde son si ya hablaron me dice profe ya y tranquilo entonces vamos a ver por acá Alexandra yo pues me llamo Alexandra Carros vivo en Marizales y lo que más me animó a estudiar fisioterapia es que me apasiona y me ayuda mucho el hecho de ayudar a otras personas además creo que tiene pues un campo laboral bastante amplio y ya muchas gracias Alexandra Ana Lizeth buenas tardes muy buenas tardes yo soy de Marizales y elegí fisioterapia porque aparte de que siempre me ha llamado la atención el tema de la salud como varios han dicho pues yo también soy deportista yo bailo y también he visto como a muchas personas se les ha pues el sueño de ser bailarines profesionales no se les ha podido dar por lesiones o ese tipo de cosas muchas gracias Ana por acá por acá tenemos creo que Estefanía no habíamos leído lo que ya nos envió dice que le gusta la fisioterapia porque es sinónimo de esperanza y estaría muy dispuesta a volverle esa esperanza a todas las personas que creen que todo está perdido Laura González dice que es de Manizales dice elegí esta carrera ya que siempre me ha parecido súper incesante me gusta mucho ayudar a los demás me imagino que es interesante y Juan Ramos nos dice Juan Felipe Ramos de Manizales apasionado por ah ok si estaba bien interesante Juan Felipe Ramos nos dice que es de Manizales apasionado por el deporte y eso va muy ligado miren que muchos de ustedes tienen escogieron la fisioterapia por su relación con el deporte y están creo que muy enfocados en ese tema y además le gusta mucho ayudar a las personas buenas tardes buenas tardes buenas tardes mi nombre es Xiomara Sánchez soy de la ciudad de Manizales pues yo decidí estudiar esta carrera porque me llamó mucho la atención la manera en como podemos ayudar a las personas y poder cambiar sus vidas y además de eso porque cuenta con una alta demanda laboral muchas gracias Xiomara buenas tardes perdón dale adelante bueno mi nombre es Ricardo Gómez soy de Manizales y es que esta que me parece es muy diferente a las demás porque me parece que es una carrera muy bonita y nos brinda la posibilidad de tener poder de ayudar y volver y me fascina mucho lo que es poder influir y colaborar de manera positiva a las demás personas en la vida e influir bien en la vida de ellas muchas gracias Ricardo iba a preguntar ahora que Estefanía que nos ha escrito en el chat si me puedes escribir también tu apellido para saber cuál es y de dónde eres por favor gracias por acá por el chat nos escribe Valeria Villa es también de Manizales y dice que eligió esta carrera ya que le parece que tiene un campo muy amplio y que puede ayudar a todo tipo de personas bien muchas gracias Valeria buenas tardes buenas tardes mi nombre soy Sofía Ruiz soy de la Universidad de Armenia y lo que me motivó a estudiar fisioterapia es primero el amor entonces pues cada cosa que hagamos hay que pues tiene que ser con amor la conexión pues con la persona a la que vayamos a tratar pues primero la motivación no tanto pues en nosotros sino tratarla de transmitir a otra persona gracias muchas gracias Sofía buenas tardes mi nombre es María Camila hola soy del municipio de Neira Caldas bueno lo que me motivó a mí a estudiar fisioterapia fue porque tuve una lesión tuve la oportunidad de ir a terapias y quedarme trabajando afortunadamente allá me motivó ver la satisfacción de las personas se sentían felices pues al llegar con una lesión y ver que al finalizar terapias se sentían bien y ver el agradecimiento que ellos sienten con un fisioterapeuta o con la persona que le ayuda indirectamente les ayudaba no soy la fisioterapeuta pero pues sentía mucha satisfacción al saber que estaba ahí y presenciar la alegría de las personas especialmente por eso me motivé mucho muy bien muchas gracias María Camila a través del chat nos describe Nicolás Nicolás nos dice que la historia es un poco larga pero que el resumen es con este camino porque va muy legal Nicolás ya lo había leído que va muy ligado al deporte que es una manera de servir a la comunidad y nada más gratificante que recibir un gracias esperanzador por otro lado tiene muchas salidas en cuestión laboral y él es del Caquetá Nicolás muchas gracias y tenemos también otro mensaje de Nayibe y Nayibe nos dice que ella es Nayibe de Manizales que ya lleva varios maestros de psicoterapia y la elige porque siente que cuenta con todas las herramientas posibles para ir más allá con un paciente donde uno como fisio hace parte de un momento en la vida de una persona que necesita recuperarse no solo físicamente sino también mentalmente Nayibe viene de otra de otra universidad si nos puedes ir contando de pronto a través del chat de qué universidad vienes y no sé por qué hoy estás en la autónoma no sé quién más se anima a hablar ya nos faltan poquitos para quienes conozcamos buenas tardes me escuchan sí perfecto mi nombre es Vanessa Ramírez tengo 18 años inicialmente yo empezaba a estudiar pedagogía estudié un trimestre y la verdad que no me hizo tan feliz como esperaba pero me di cuenta que tenía mucha vocación para el servicio y ayudar a las personas y en esta en esta carrera de fisioterapia es una carrera llena de satisfacción al ver una de las personas cómo mejoran después de una terapia una profesión de mucha dedicación y en la cual uno tiene que tener mucha vocación y y sí por eso escogí esta carrera muchas gracias ¿quién más nos hace falta? Vanessa ¿me recuerdo de dónde eres? soy de acá de Manizales de acá muchas gracias bueno por aquí Valentina Murillo dice es de Manizales se decidió hacer fisioterapia porque además que siempre le ha llamado la atención todo lo relacionado con la salud le gusta mucho ayudar a las personas para que se sientan bien y felices y esta carrera abarca mucho de esto y Nayib que nos había enviado ahorita el mensaje complementa que viene de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá y que decidió entrar a la autónoma por causa de la pandemia tuvo que trasladarse a Manizales y ha escuchado mucho sobre la autónoma y es muy reconocida por la parte de sus profesionales en fisioterapia eso con nosotros Dayana Sofía Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Dayana Sofía Salazar soy del municipio de Pecaurtenariño y lo que me motiva a estudiar fisioterapia es que se le puede brindar una mejor calidad de vida a las personas Muchísimas gracias Dayana Isabel también nos inscribió a través del chat nos coloca Isabela que su nombre completo es Isabela Cones desde acá en Manizales y eligió fisioterapia porque le parece muy bonito que por medio de la carrera se le pueda mejorar la calidad de vida a las personas prestando un servicio de tratamiento y rehabilitación Isabela muy bien me disculpan que me voy para la reunión de odontología un rato y ahora regreso por si todavía van a estar un saludo muy especial y bueno luego nos vemos chao claro que sí muchísimas gracias Diana Diana ya compartió con nosotros Diana no no tiene apellido acá no sé si ya de pronto te presentaste ah Diana creo que sí listo ¿quién nos hace falta? recuerden que yo todavía no los conozco entonces para adivinar en la lista me demoro un poquito Manuela Ríos por acá Manuela Ríos ya María José La Cerna ya me presenté bien chicos yo invito a los que nos cantan para que activen el micrófono como lo han hecho mis compañeritos pueden escribir a través del chat la idea es tener el dato el dato de todos porque es importante para mí saber de dónde son y como les digo pues conocerlos en principio por lo menos tenerlos un poco en cuento entonces buenas tardes buenas tardes mi nombre es Ángela María Muñoz soy de Manizales y pues a mí me motivó mucho entrar a esta carrera la cercanía que uno tiene con el paciente porque pues uno lo acompaña durante todo su proceso de mejoramiento además de que sé que es una carrera que tiene mucho espacio laboral y es muy bonita Muchísimas gracias Ángela Bueno nos faltan muy poquitos creo que nos faltan todos los siete compañeritos Juan José Giraldo ya habló Juan Ramos también Laura Sofía Ortiz ya hablé Laura Valentina Castilla Sí señora Laura Lauren Vanes Aria María Camila García María Camila está porque tengo a María Camila Grajales creo que María Camila García es otra compañerita Bueno voy a colocarla por aquí si tiene dificultad puedes ir escribiendo a través del chat María Mariana Osorio Ok y buenas tardes Buenas tardes Bueno mi nombre es Sofía Toro soy de Manizales y decidí estudiar fisioterapia porque siempre me ha llamado la atención alguna carrera relacionada con la salud y siempre también me ha llamado la atención ayudar a las personas hacer un apoyo para alguien y realmente fisioterapia se resume en eso por eso por eso la decidí Muchísimas gracias Sofía María Alejandra Zapata Buenas tardes Muy buenas tardes Mi nombre es Alejandra Zapata de aquí de Manizales y pues escogí fisioterapia porque pues siempre me ha ayudado me ha gustado ayudar a las personas y porque también he asistido muchísimo a terapias de rehabilitación y pues no sé me llamó muchísimo la atención Muchísimas gracias Sergio Andrés ya no ya Sergio Andrés compartió Charon Dayan Vidales creo que ya también eh Jenny Alexandra no ya Jenny Alexandra ya está bueno chicos creo que no falta ninguno creo que no falta en cualquier momento me pueden derrumpir entonces qué rico qué rico conocerlos qué rico haberlos visto aunque sea un momentito atrás de de la cámara espero que poco a poco vayan venciendo esa esa timidez que pronto que pronto tenemos en este momento ya la próxima semana iniciamos clases imagínense entonces la idea es que las clases sean lo más dinámicas posibles porque sobre todo en estas circunstancias eh quizás puede ser duro para ustedes y duro para para sus profesores hablan de manera permanente entonces yo los invito a que a que como decíamos ahorita a romper el hielo a que hagamos de las clases de lo más participativo lo más dinámico pues eh les pregunto algunos de ustedes eh han cursado como lo leí a través del chat en principio han cursado el semillero de salud y contexto ya tienen algún contacto alguna cercanía con la universidad no sí señora listo porfa a todos quienes hayan de pronto cursado el semillero de salud y contexto entonces me pueden escribir eh me pueden escribir por el chat que yo cursé el semillero yo cursé el semillero porque así lo tenemos en cuenta y porque eso va a ser de interés para ustedes porque ustedes saben que todos los que cursan el semillero pueden pues homologar todos los que hayan cursado el semillero pueden homologar la asignatura y no van a tener que verla ¿cierto? entonces pues para yo tengo una pregunta ¿sí señora? pues no lo del semillero porque pues no sé ni qué es eso pero una pregunta ¿ya hablaste del horario del lunes? ¿o todavía no? no, no, todavía no ya les voy a ya les voy a compartir los horarios bueno, creo que entonces ya después de habernos conocido entonces entremos aquí en como en materia de de las cojitas propias de como de carácter administrativo demás bueno si alguien me comparte por favor qué les han en las inducciones previas qué les han informado qué les han informado yo sé que les han hablado cosas muy generales de la universidad porque el momento para hablar las cosas específicas del programa es este pero pero entonces si me gustaría que alguien me haga un resumen en general de qué les han dicho ahorita en el transcurso de los encuentros que han tenido que este primer semestre tú nos escogías las o sea los horarios y nos ayudas con eso entonces pues sí o sea eso fue muy superficial sí así es bien chicos entonces les voy a contar un poquito como como les digo la idea es que esta página yo no me voy a poner a leerles cada una de las cosas que dice acá porque ustedes ya van a ir teniendo oportunidad de ir leyendo la idea es que de verdad puedan acceder puedan leer y los interrogantes que les surjan con gusto eso es pues para resolverlos pero entonces nos vamos a centrar en las cosas que quiero que se lleven hoy porque tampoco es el objetivo llenarlos de información y la decana le decía muy bien pues tres días no son suficientes como para tener claro todo el panorama del funcionamiento de la universidad entonces lo primero es que ustedes entran al fisioterapia el programa de fisioterapia pues es un programa profesional que tiene una duración normal regular de cinco años y que como todos los programas profesionales tiene un registro calificado frente al Ministerio de Educación Nacional y además del registro calificado tiene una acreditación de hecho nosotros tenemos una renovación de acreditación es decir que el programa viene acreditado hace ya varios años y en nuestra última acreditación fue otorgada en el 2018 y tiene vigencia de seis años es decir que durante los próximos años seguimos acreditados hasta que volvamos a presentarnos al proceso y demás siendo pues la acreditación un proceso permanente de mejoría es un proceso voluntario en el cual los programas o la universidad en general se postulan para que miren sus estándares de calidad y somos evaluados por unos pares académicos que vienen y determinan si efectivamente cumplimos con estándares de calidad para tener esa acreditación entonces como les digo ingresan a un programa cuyo plan de estudios de manera regular tiene una duración de cinco años y que les va a otorgar un título profesional como fisioterapeutas ¿cómo funciona el tema del plan de estudios? cada uno de los programas profesionales en Colombia tiene un plan y ese plan digamos que de algún modo se constituye como la ruta que ustedes van a seguir a lo largo de todos sus semestres académicos desde el semestre uno hasta el semestre hasta el semestre día ¿cierto? entonces hay materias que ustedes deben cortar en primero otras en segundo otras en tercero en cuarto y así sucesivamente ¿sí? sin embargo nosotros tenemos un funcionamiento a partir de una cosa que se llaman los créditos académicos en Colombia todas las universidades funcionan a partir de un sistema de créditos ¿y qué son los créditos académicos? pues son digamos que cada uno de los créditos académicos tiene representa un tiempo de dedicación a una asignatura ¿listo? obviamente en el reglamento y aquí está como toda la terminología como tal entonces ven que acá está que es un crédito académico para que ustedes se vayan familiarizando con esa terminología es asumido como un mecanismo de organización curricular permite flexibilizar los planes de estudio y ampliar el alcance de la autonomía del estudiante a cada uno le permite organizar su ruta académica con base en lo que la universidad ofrece y en sus intereses particulares sujetándose a los requisitos específicos de los programas y son una unidad de medida del trabajo académico en tiempo ¿cierto? que expresan todas las actividades que hacen parte del plan de estudios entonces ustedes como les decía van a comenzar a relacionarse con este tema de los créditos porque nosotros todos los vamos a hablar siempre que el crédito el crédito el crédito y es porque en ese plan de estudios que ustedes cursan que como digo va desde esa ruta académica que se muestra desde el primero hasta el entre diez ustedes tienen que completar un total de ciento ochenta créditos académicos ¿sí? y esos ciento ochenta créditos académicos tienen una equivalencia en tiempo es decir que por cada crédito que ustedes cursan un crédito equivale a cuarenta y ocho horas de trabajo académico por parte de ustedes pero esas cuarenta y ocho horas es importante que ustedes lo tengan en cuenta van a estar distribuidas siempre en tres tipos de trabajo entonces nosotros digamos que para cada una de las asignaturas tenemos una distribución del trabajo en el tiempo de trabajo presencial ¿sí? pues ustedes saben que este es un programa en modalidad presencial y estamos en esto pues por las circunstancias pero que nuestra modalidad es presencial entonces hablamos de presencialidad hoy no podemos decir presencialidad en la institución pero hablamos de presencialidad en la medida que estamos con acompañamiento directo del defensor es decir que nosotros un crédito académico son 48 y esas 48 horas se distribuyen en tiempo con acompañamiento directo del docente el tiempo de trabajo dirigido que es como un trabajo que no es sincrónico que no es el trabajo que es la clase en el horario estipulado sino por ejemplo de asesoría con el docente y demás y un tiempo de trabajo independiente que ese se calcula de acuerdo a cada asignatura y conforme porque ustedes para cada asignatura van a tener que tener un tiempo debido a que después dejamos el trabajo el taller hay que estudiar para el examen cierto entonces digamos que en el cálculo de los créditos académicos se calcula todo ese tiempo listo es decir que cuando ustedes vayan a recibir el título como fisioterapeutas es porque ustedes a lo largo de esos 5 años o menos ya les voy a decir por qué menos ustedes han cumplido a cabalidad con los 180 créditos académicos que están expresados en su plan de SUS eso que quería decir hago un paréntesis por favor si en cualquier momento tienen alguna duda me pueden interrumpir y les felicito que por favor me interrumpan en lo posible con micrófono porque yo en este momento como estoy presentando no puedo ver el chat entonces les decía como para ir teniendo claridad tenemos un plan de estudios el plan de estudios es un plan de 180 créditos 180 créditos que van a estar distribuidos a lo largo de todos los 10 semestres académicos porque es un plan de estudios que tiene una duración de 5 años es decir que si nosotros dividimos 180 en 10 pues cada semestre ustedes van a ocultar 18 créditos académicos de acuerdo entonces primer semestre 18 créditos segundo semestre 18 tercer semestre 18 cuarto 18 y así sucesivamente en el en el ideal serían 18 18 18 18 y así desde el primero hasta el de ¿qué pasa? que basado en la intensidad horaria que se requiere para cada una de las asignaturas a veces no es posible conseguir que sean 18 18 18 18 18 entonces ustedes van a encontrar que su plan de estudios puede estar puede haber unas variaciones entonces por ejemplo este semestre son 17 créditos y el siguiente semestre son 19 pero cuando uno va a ver la totalidad siempre van a ser en este caso si estaremos hablando de 36 pero si yo vino la totalidad a lo largo de los 10 semestres siempre van a ser 180 créditos ¿listo? tengo una pregunta señora serían 18 créditos en el semestre eso ¿qué vale a cuántas materias? eso depende y ya les voy a mostrar por qué depende en promedio son 6 a 7 materias pero ¿por qué depende? porque de acuerdo a las características y a la naturaleza de cada una de las asignaturas los créditos que tienen las asignaturas son diferentes ¿por qué? entonces por ejemplo una asignatura que ustedes se van a encontrar en primer semestre anatomía funcional del sistema locomotor anatomía para un fisioterapeuta es una asignatura que es fundamental es una asignatura base para entender el cuerpo humano y nosotros de manera permanente estamos trabajando con el cuerpo humano ¿qué quiere decir chicos? que si anatomía es tan importante y requiere más intensidad horaria entonces al requerir más intensidad horaria anatomía tiene más créditos entonces por ejemplo anatomía es una sola asignatura que tiene 5 créditos ¿sí? mientras que hay otras asignaturas que van a tener 2 créditos o un solo crédito entonces por eso no hablamos de que no es que ustedes cada semestre van a ver 7 asignaturas ustedes cada semestre deben ver 18 créditos ¿sí? que los pueden ocupar con 3 asignaturas de 5 y una de 3 y eso daría un total de 4 o los pueden ocupar con 6 asignaturas de 3 ¿sí me voy a entender? ¿sí respondo a tu pregunta? Sí señor perfecto entonces y esos créditos académicos como les decía pues pueden variar de un semestre a otro entonces pero siempre siendo la totalidad 180 créditos que es lo que se articula en su plan de estudios y esos 18 créditos para que también un poco ligada al tema financiero pues los 18 créditos son los que ustedes pagan cuando pagan una matrícula completa cuando se hace digamos que como nosotros trabajamos bajo este sistema de créditos académicos entonces el cobro digamos de la matrícula y demás se hace también por rango de créditos académicos entonces la universidad por este tema que ustedes ven aquí en pantalla que dice flexibilidad curricular la universidad tiene un rango de créditos establecidos la matrícula completa la matrícula plena siempre van a ser los 18 créditos y eso les va a permitir juzgar lo que hay en la totalidad del comienzo sin embargo si por alguna razón yo no puedo tomar los 18 créditos porque no sé voy a decir diferentes cosas porque no me alcanza el dinero y no puedo tomar la matrícula completa hay otras opciones que están solo pagar un rango de 9 créditos y permite matricular una asignatura que abarquen de 1 a 9 créditos o pagar un rango de 14 créditos que permite tomar asignaturas cuya totalidad de créditos sumen pues entre 1 a 14 créditos ¿cierto? entonces y eso hace parte de un concepto que es la flexibilidad curricular que esa flexibilidad curricular es muy importante y como lo dice acá corresponde a la construcción de oportunidades que le brindan al estudiante alternativas en formación en investigación en proyección bienestar gestión y que permitan potenciar tu vida universitaria y eso es muy importante porque quizás hoy ustedes llegan muchos de ustedes recién graduados del colegio algunos quizás no algunos quizás han tenido la experiencia de estar en la universidad pero uno viene con una mentalidad de como algo más estructural que este curso esto es ese eso pero la vida en la universidad permite que ustedes por ejemplo cuando lleguen a sus semestres superiores y quieran cursar sus asignaturas de investigación no como asignatura sino dentro de un proyecto de investigación lo puedan hacer que ustedes más adelante quieran optar por un intercambio y se quieran ir a otro país y cursar un semestre en otro país y venir y homologarlo acá también lo pueden hacer entonces van a ver que esta posibilidad de flexibilidad curricular es una gran posibilidad que da la universidad y el programa pues para potenciar esta vida universitaria y para que ustedes tengan diferentes experiencias obviamente están ligadas a lo académico pero desde diferentes desde diferentes ámbitos ¿listo? entonces para que esto nos vaya acá un poco más claro como les digo miren ahí están las definiciones ahí está todo que no es pues centrarme allí completamente pero a través de esta página ustedes van a encontrar se van desplazando y desplazando y desplazando como yo lo acabo de decir a través de la barra hacia la parte inferior aquí van a encontrar este título que es plan de estudios vigente y asignatura ¿listo? y estos dos cuadritos son los links los links que los van a dirigir a esos planes de estudios entonces organización semestral yo quiero ver digamos ustedes quieren ver listo yo les acabo de decir que cada semestre son 18 créditos que al total son 10 semestres y que al finalizar voy a cumplir 180 créditos entonces ¿cómo está organizado ya en lo que nos interesa que son las asignaciones? entonces un poquito borroso obviamente si ustedes lo descargan lo van a ver bien allí pues ya simplemente con acceder al link le pueden dar la opción de descargar es importante que cada uno lo tenga y que desde ya lo miren lo revisen ¿cierto? el encabezado de este plan de estudios dice Universidad Autónoma de Manitana Facultad de Salud Programa de Fisioterapia Plan de Estudios 04-92 ustedes ingresan al programa de fisioterapia con este plan de estudios 04-92 ¿listo? cada plan de estudios tiene un código ¿por qué es importante ese código? porque digamos en este momento hay en vigencia varios planes de estudios los estudiantes de los semestres más avanzados octavo y noveno semestre tienen planes de estudios con otro código por ejemplo 04-62 entonces ustedes me preguntarán ¿eso es por qué? ¿eso a qué responde? cada que nosotros hacemos análisis del currículo y vemos que se comienzan a expresar otras necesidades y que hay necesidad para que la redundancia de hacer algunos ajustes al exam en pro de mejorar la calidad de la formación entonces se hacen los ajustes y el plan de estudios tiene que ser modificado y al ser modificado cambia el código entonces ustedes hoy como les digo entran con este plan de estudios cuyo código es el 04-92 ¿listo? una vez que ustedes vean su código estudiantil los códigos estudiantiles de todos ustedes empiezan por 04-92 miren que el código estudiantil va a estar ligado a esto que es el plan de estudios ¿listo? y como no tengo mucha claridad de alguna cosa ustedes nos dicen que entremos al programa de fisioterapia ¿es por alguna aplicación? bueno pues no tengo claridad no, es una página yo les dije que les iba a compartir el link pero no lo he compartido ah bueno ya mismo ahorita inmediatamente tengo la presentación y se los comparto ¿vale? para que ustedes puedan ingresar y achar de darle un poco como si quieren de hecho se los puedo compartir de una vez para que ustedes puedan para que puedan verificar que les funciona hagámosle así espérame un segundo yo ingreso acá al chat y ahí les acabo de compartir a través del chat del chat perdón el link ¿listo? entonces lo pueden guardar como un marcador en sus pestañitas del explorador de una vez para que lo tengan allí súper presente para que no se les vaya a perder ese link ¿listo? mientras si quieren mientras yo les voy hablando pues pueden ir ingresando y si alguno tiene dificultades pues me las recuerdo entonces les decía que pues estaba leyendo el encabezado entonces el plan de estudios bajo el cual ustedes se entran es el plan de estudios 0492 que tiene un total de 180 créditos académicos y es un plan de estudios que fue aprobado por el consejo académico según un acuerdo de noviembre del 2017 y fue aprobado para los estudiantes que ingresaron en el 2019 901 y siguiente es decir que desde el primer periodo de 2019 este plan de estudios está en vigencia ¿listo? y sigue vigente en este momento o sea que los estudiantes del semestre que ingresaron en el semestre pasado y los del anterior también tienen este mismo plan de estudios ¿cómo está concebido este plan de estudios? es como les decía está concebido para 10 semestres académicos el semestre 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y 10 cada semestre académico está representado en una columna entonces y esta columna es la que indica lo que de forma regular se debe cursar en ese semestre es decir chicos que ustedes entrarían a primer semestre a cursar estas siete asignaturas ¿sí? ¿cuáles son estas siete asignaturas? anatomía funcional del sistema de locomotor que como les decía tiene cinco créditos ¿sí? biología celular y molecular tiene cinco créditos también estas son asignaturas que hacen parte de la línea de la ciencia básica y como su nombre lo dice son las bases para cursar asignaturas más adelante otra asignatura de primer semestre va a ser motricidad uno otra biofísica salud y contexto fundamentos básicos e inglés uno y miren que aquí cada una varía el número de créditos anatomía y biología tiene cinco créditos cada uno motricidad uno en cambio tiene dos créditos biofísica tiene tres créditos salud y contexto dos fundamentos básicos no tiene crédito es una asignatura complementaria pero que es obligatoria dentro del plan de estudios y asignatura inglesa uno que tiene un crédito a cada uno y eso suma la totalidad de 18 créditos y es lo que ustedes van a tomar en el primer semestre ¿sí? para el proceso de inscripción del primer semestre como les decía en este proceso se los ayudamos directamente desde la coordinación del programa pero en la medida que ustedes vayan pasando cada uno de los semestres ya ustedes son responsables de hacer su proceso de inscripción de asignaturas y ya tendremos pues como la oportunidad de enseñarles cómo se hace el proceso de inscripción qué es lo que deben tener en cuenta y demás ¿listo? bueno chicos así como para primer semestre entonces hay unas asignaturas que están estipuladas están dadas para cada uno de los semestres académicos entonces está para primer semestre acá están las asignaturas de segundo miren que en segundo ya no son 7 sino 8 ¿sí? en tercero también son 8 en cuarto vuelven a ser 7 y aquí se ve lo que les decía miren que primer y segundo semestre son 18 créditos y 18 créditos en el tercero son 19 pero entonces uno dice ay ¿por qué? si ya va perdiendo como esa igualdad para que el total sea de los 180 entonces si aquí veo 19 en el siguiente son 17 y así o por ejemplo acá quinto y sexto 19 y 19 porque en noveno y décimo se ven 17 y 17 ¿sí? bien y aquí están entonces establecidas las asignaturas que se deben contar en cada uno de los semestres académicos porque hay un orden en las asignaturas que se deben juzgar desde primero hasta ese el orden responde a que hay unas cosas que yo necesito ver primero para poder avanzar entonces haciendo una analogía quizás un poco básica pero es yo necesito primero aprender a sumar y a rezar para poder aprender a dividir entonces es un poco lo que pasa en cualquier programa profesional información profesional que se necesita saber y tener las competencias para ciertas cosas antes de poder avanzar en el plan de estudio y eso ¿por qué lo menciono chicos? ¿por qué? así como está este link que les mostré ahorita pues está este otro que dice plan vigente prerequisito y este prerequisito ¿qué significa? esta eso para este primer semestre no les va a ocurrir en este primer semestre ustedes pueden matricular todas las que corresponden a primero ¿verdad? porque pues ninguna tiene prerequisitos por supuesto pero a partir del segundo semestre ustedes para poder cursar alguna de las de segundo necesitan alguna de las de primero entonces este otro link es el que les va a decir cuáles son las que se necesitan entonces miren acá aquí está el plan de estudios de nuevo el 0492 el mismo que fue aprobado por el consejo académico según el acuerdo 024 del noviembre del 2017 es decir es el mismo plan y conforme este plan pues aquí ya no está distribuido por lo que tienen que ver cada semestre esa ruta exacta sino lo que se constituye como requisito de otra cosa entonces por ejemplo a ver aquí ustedes encuentran cinco columnas está el área el área nos da cuenta de de qué tipo de formación de esa mesa a qué tipo de formación responde esa asignatura entonces por ejemplo les decía que anatomía funcional responde a la formación básica la base para que ustedes pasen luego a verlo profesional aquí están todas las asignaturas de formación profesional aquí están las asignaturas de formación humanística y aquí están las asignaturas de formación complementa entonces este código es el código de la asignatura cada una de las asignaturas que ustedes vayan a aportar tiene un código entonces pasemos por ejemplo anatomía que venimos con el ejemplo anatomía anatomía funcional del sistema locomotor el código de esta asignatura es 114040 listo y la cantidad de créditos de esta asignatura son cinco si ustedes ven en esta cuarta columna que dice requisito y está en blanco ¿por qué está en blanco? porque no hay que haber cursado nada antes para poder cursar una anatomía porque esta es una asignatura introductoria ¿listo? pero entonces para que entiendan un poco cómo se lee este documento por ejemplo voy a pasar aquí a fisiología ¿sí? fisiología también es una asignatura de formación básica que ustedes tendrán que ver y fisiología el código es 150136 pero aquí donde dice requisitos me aparecen dos códigos 114040 y 114079 y es una asignatura de cuatro créditos ¿esto qué significa? acá esta columna que dice requisito es que para poder cursar fisiología en el momento que toque que está en cuarto en tercer semestre perdón para que ustedes puedan cursar fisiología en tercer semestre tienen que haber cursado y aprobado la asignatura con código 114040 que en este caso es anatomía funcional y la 114079 que es neuroanatomía funcional ¿sí? y un poco de eso para que no me voy a poner a leer aquí todo el documento pero un poco de eso para que ustedes sepan que está la flexibilidad curricular pero siempre tienen que tener presente que para poder cursar algo yo tengo que haber cursado algo antes hay asignaturas que no tienen prerequisitos miren estas por ejemplo no tienen prerequisitos que todas son principalmente algunas de la formación humanística cultura política competencias comunicativas fundamentos ética emprendimiento psicología por acá habilidades para la vida esas no tienen prerequisitos tampoco entonces pero hay otras que sí tienen es muy importante que ustedes cada semestre vayan haciendo el análisis de cómo van que tienen que cursar que pueden cursar yo sé que eso es muy prematuro obviamente y no se preocupen que para esto tendremos diferentes oportunidades para encontrar poder ir retroalimentando no sé si está allí chicos me ha hecho entender si tienen alguna pregunta yo tengo una pregunta cuáles van a ser los horarios pues desde qué horas vamos a iniciar ya te ya te voy a mostrar pues entonces aquí una de las asignaturas que deben cursar en primer semestre hay unos horarios para primer semestre ustedes van a encontrar acá que dice horario primer semestre grupo 1 y grupo 2 listo porque van a encontrar grupo 1 y grupo 2 hoy ustedes todos entran a primer semestre y como ven pues ustedes son un grupo numeroso y si bien hay algunas asignaturas que no tienen inconveniente con ello hay algunas asignaturas en donde obviamente por el tema de facilitar el proceso de aprendizaje pues se dividen los grupos para poder que ese grupo no quede tan numeroso cortando la asignatura incluso si el docente es el mismo ¿sí? entonces ustedes pueden quedar matriculados en los horarios del grupo 1 o en los horarios del grupo ¿de acuerdo? entonces les voy a mostrar los horarios ¿y cómo hacemos en qué estamos? inmediatamente se realiza el proceso de inscripción entonces a ustedes se les envía el pues como el listado de los horarios y de todas maneras ya les voy a mostrar que inmediatamente ustedes también queden activos en la plataforma de la universidad hay un hay un enlace a través del cual ustedes pueden ingresar para consultar sus horarios ¿sí? estos son los horarios pero nosotros pues igual les vamos a ver lista si están en grupo 1 o en grupo 2 entonces no habría pues como inconveniente de todas maneras les voy a mostrar a Crózomo cuáles son los horarios del grupo 1 y cuáles del grupo 2 aún pues sin que hoy hayamos realizado proceso de inscripción entonces no sabemos quiénes quedan en el 1 o quiénes quedan en el 2 pues miren acá aparecen los horarios del grupo ¿alguien iba a hacer alguna pregunta? sí oye yo yo te iba a preguntar es que pues o sea ahí sí listo me tocó en el grupo 1 pero entonces a mí los horarios me quedan como muy difícil ahí pues manera de cambiarse al otro grupo mientras haya cupos ¿sí? hay estos sujetos a diferentes cosas y es que todas las actividades tienen un límite de cupos y precisamente se abren los dos grupos para limitar los cupos porque no sería no sería un objetivo digamos abrir dos grupos para que un grupo quede 35 y el otro 15 porque igual el grupo de 35 experimentarían pues más carga digamos que el grupo de 15 en donde sería más personalizado entonces la idea sería que quede equitativo y por eso se cierran los cupos ¿listo? pero en la medida de lo posible de cupos no habría ningún inconveniente pero ¿qué van a encontrar ustedes chicos? que los horarios son muy 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 similares o sea es decir no van a tener y de hecho hay asignaturas en donde los grupos no están divididos entonces van a ver ustedes con parte en horario entonces no habría no habría tolerado entonces les muestro los horarios del grupo 1 recuerden que pues nuestro programa es un programa diurno es decir y tiempo completo es decir que el programa de fisioterapia no tiene horarios establecidos pues como ningún programa que digan las clases son de 7 a 3 de la tarde o no sino que hay asignaturas que son por la mañana otras por la tarde otras incluso tarde y noche pues tocan un poco la noche y pues así van a estar distribuidos los horarios y estos horarios son cambiantes cada semestre y no es que esos horarios vayan a conservar para cada semestre sino que esos horarios comienzan a variar disculpame tengo una pregunta nosotros no vamos a estudiar los sábados los sábados no tienen clases no tienen o sea bajo este horario no tienen no tienen programadas clases hay asignaturas que se programan los sábados como son los cursos libres como son algunos cursos de inglés y demás pero de manera regular ustedes tienen programadas las asignaturas de lunes abiertos gracias ¿listo? un punto entonces les cuento por ejemplo en el caso del grupo 1 está anatomía funcional del sistema locomotor los lunes de 2 a 4 los miércoles de 4 a 7 y los viernes de 10 a 1 ¿listo? en el caso de biología celular y molecular están los lunes de 4 a 7 los jueves de 4 a 7 y los jueves de 4 a 7 y los martes perdón que me lo salté de 4 a 6 miren que esas son las asignaturas que tenían 5 créditos y como son las que tenían 5 créditos pues son las que mayor intensidad horaria van a tener en el transcurso de la semana ¿listo? entonces para la asignatura de salud y contexto el horario son los martes de 7 a 10 de la mañana y motricidad 1 de 10 a 12 y los miércoles ven inglés 1 de 8 a 10 y biofísica de 10 a 1 y los inglés de 8 a 10 y el viernes ven fundamentos básicos de 2 a 7 como les digo a través del link que les acabo de compartir ustedes ya tienen esta información esto ya lo pueden ver en el caso del grupo 2 si miren incluso pues acá se ve muy chiquito pero la asignatura salud y contexto motricidad 1 e inglés 1 y fundamentos básicos exactamente los mismos horarios en salud y contexto inglés 1 motricidad 1 y fundamentos básicos en los mismos horarios ¿cuáles cambian? porque para eso se habilitan dos grupos como les decía filtrate por el proceso de aprendizaje pues cambia el horario de biofísica de anatomía y de biología celular y molécula ¿sí? entonces ¿cómo queda para el grupo 2? para el grupo 2 queda anatomía los lunes de 4 a 6 los martes de 4 a 7 y los miércoles de 10 a 1 biología quedan los miércoles de 4 a 7 los jueves de 2 a 4 y los viernes de 7 a 10 y y pues las demás como les decía van a compartir pues son los mismos horarios ¿ha sido claro chicos y me he hecho entender? sí señora sí señora perfecto entonces ¿para cuándo nos dan los grupos? sí nosotros la idea es que en el transcurso de pues mañana y el fin de semana incluso pues el lunes ya tenemos el dato de todos los estudiantes que están matriculados para primer semestre entonces ya les estaríamos dando la información y a través del del correo electrónico que ustedes les habilitan institucional ahorita que tenemos pues el contacto de whatsapp para estar comunicándonos pues la idea es que por tardar el lunes les estamos dando la información para el inicio de las para la inscripción de las asignaturas porque eso depende sé que hay algunas como como no dificultades sino como como retrasten los procesos de matrícula de todos los estudiantes de primera entonces tenemos que tener el listado general para poder hacer la división de los grupos ¿listo? pero sí esperaríamos pues que que por tardar el lunes ya tengan su inscripción de las asignaturas ¿cuántos integrantes es que tienen cada grupo? ¿cuántos tienen? ¿integrantes? integrantes los dos son de alrededor de 25 a 30 estudiantes cada grupo ¿listo? pero con excepción de las que ven pues todos juntos las que ven todos juntos son todos los estudiantes que hayan matriculado a primer semestre pues ya con tal grupo que hay para primer semestre en fisioterapia que son 54 ¿de acuerdo? oye señores los que ya hicimos el semillero tenemos que volver a ver esa materia no de hecho por eso les preguntaba y por eso les escribí a través del chat que me colocaron quienes han visto el semillero de pronto para que no hablemos como en en chino para los estudiantes que no que no están familiarizados la universidad cuando los estudiantes están en el bachillerato y cuando están en su educación de bachiller pues los estudiantes pueden vincular con una cosa que se llama el semillero y ven la asignatura salud y contexto entonces cuando ingresan a primer semestre si eligen una de las carreras que está asociada a ese semillero pues ya no lo tienen que volver a ver ¿cierto? es el caso pues de salud y contexto entonces para todos quienes lo hayan visto ¿no? la asignatura se va a homologar al homologar salud y contexto que es una asignatura de dos créditos esos dos créditos se les quedan a ustedes disponibles para que puedan matricular otra asignatura por ejemplo y allí es donde comenzamos a jugar un poco con ese proceso de flexibilidad curricular entonces me hago entender por ejemplo si yo no no voy a ver salud y contexto porque la voy a homologar porque ya la vi ¿sí? entonces tengo que ir acá a mirar bueno me quedan dos créditos porque no voy a matricular salud y contexto entonces con dos créditos ¿qué puedo matricular? entonces aquí es donde comenzamos a ver entonces por ejemplo todas estas van a ver que tienen prerequisitos y ustedes no han ocultado entonces yo vengo acá y por ejemplo encuentro cultura política pues por darles un ejemplo entonces miren ustedes ven acá cultura política cultura política no tiene prerequisitos tiene dos créditos entonces ¿qué hago? bueno entonces como no puedo matricular salud y contexto voy a matricular cultura política o ética por ejemplo o si alguna que coincida en el número de los créditos y que no tenga prerequisitos o cuyos prerequisitos ya haya cumplido ¿listo? pero entonces digamos ¿tú me haces eso o lo tengo que hacer yo? no conforme a los que me hayan contestado que ya vieron el camillero entonces la idea sería que puedan revisar qué asignatura desea cursar yo les voy a enviar un cuestionario para mirar y se les hace el proceso de inscripción de la otra asignatura ¿y eso cuándo sería? eso sería por tratar mañana para poder definirlo para el proceso de inscripción porque eso pues es basado en el análisis que les digo que esté haciéndote pues de las personas que me hayan contestado que que lo hayan contestado de acuerdo gracias vale con gusto yo tengo otra pregunta que pese adelante ¿dónde podemos pues más más página mirar si estamos ya matriculados pues bien pero te refieres a la matrícula financiera ¿no? te refieres a la parte financiera o a la parte de la matrícula académica la matrícula financiera corresponde al pago de la matrícula ¿cierto? haber pagado el recibe y después de que se paga el recibe pues la universidad entra en un proceso de legalización es decir que la universidad pues el banco le pasa el dato a la universidad que esta persona ya pagó y demás entonces la universidad lo tiene que habilitar y cuando se habilita esa matrícula financiera ya podemos proceder con la matrícula académica ya la matrícula académica es la inscripción de las materias entonces la matrícula académica entonces es que en el sistema queden tal asignatura tal 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 y que yo pueda verificar listo tenía que matricular siete materias y ya matriculé las siete materias perfecto ya estoy matriculado académicamente ¿de acuerdo? entonces tú te refieres a esa matrícula académica a ver que ya tengas las asignaturas inscritas o a ver que ya esté procesado el pago hola oye te puedo hacer otra pregunta sí claro que sí pero después de la pregunta aquí aquí en el pronto pago donde dice que pronto pago que nos dieron como diez días para pagarlos cancelamos seis millones ochenta mil cuarenta pesos entonces continuamos pagando lo mismo o ya el pago ordinario del resto de semestres ¿te refieres es para los otros semestres? ajá o sea cada semestre les llega el recibo académico cada semestre les va a llegar un recibo ¿cierto? es un recibo que de hecho cuando ustedes están finalizando el primer semestre vamos a tener otro encuentro para explicarles cómo descargan el recibo cómo inscriben la asignatura porque todo eso se hace a través de la plataforma pero lo que te puedo decir es que cada semestre el recibo se actualiza conforme a como esté digamos que durante el año los derechos pecuniarios que quiere significa el valor o la parte financiera el valor de los créditos y demás digamos que durante el año se conserva pero cada semestre se les hace envío de un orden y les indican las fechas también de pago y demás sí más gracias con gusto yo tengo una preguntita sí es que pues por el momento yo hice un abono a la matrícula porque estamos esperando pues más o menos un documento del plan estudia entonces en cómo te explico en el momento que cancele ya todo el semestre empiezo a escribir las materias sí eso es importante que lo tengan en cuenta el proceso de inscripción de las asignaturas no se puede realizar hasta tanto no esté legalizado ese proceso de matrícula financiera entonces pero pues eso no va a ser impedimento para que ustedes arranquen porque digamos que la universidad durante la primera semana otorga como ese tiempo para que se resuelvan todos esos temas y demás y mientras tanto pues vamos a compartir los links para que ustedes puedan acceder a las clases mientras se resuelva el tema y mientras pueden aparecer inscritos en el sistema porque hasta que no aparezcan inscritos no salen en los listados de clase digamos que todo eso es un proceso automático ¿cierto? entonces los listados de clase se generan cuando ustedes quedan inscritos en la asignatura pero para poder hacer el proceso de inscripción de las asignaturas requieren haber hecho el proceso de matrícula financiera entonces listo pero para que lo tengan presente porque no me apareció en la inscripción o de pronto entonces no para que sepan que es un proceso que vamos haciendo igual cada caso particular como les digo yo aquí les compartí también mi correo electrónico y mi whatsapp entonces cada caso particular se puede analizar y en lo que pueda los estaré orientando una cosa que es supremamente importante chicos y es que pues como ustedes saben y como me presenté al principio yo tengo el cargo de la coordinación del programa la coordinación es de carácter académico es decir que tengo que ver con todos esos temas de planes de estudio de la orientación de asesorarlos en esto no puedo ocultar esto no puedo ocultar la inscripción de las asignaturas digamos que soy también el puente para resolver cualquier situación académica que se presente para los temas financieros yo no tengo pues como tal la competencia para darles respuestas en general pero si pueden acudir a mí yo los direcciono a las dependencias que correspondan para tener alguna situación algún inconveniente ¿de acuerdo? como les digo quizás en esos temas no les puedo dar una respuesta directa porque la coordinación es académica pero sí trato de direccionarlos a donde sí les puedan dar esa respuesta yo tengo una pregunta acerca de las becas ¿uno qué tiene que hacer para ganarse una beca? bueno hay como como varias cosas más ya que la la universidad maneja diferentes tipos de becas hay unas becas que quizás alguno de ustedes ya haya llegado con esa beca que es por ser mejor bachiller hay otras becas que son de del fondo patrimonial que otorga la universidad bajo unas características especiales entonces allí quien quiera y perdón un segundo y hay unos beneficios que son los beneficios de plan estudia que están de acuerdo al estrato socioeconómico y además de eso hay otra otro estímulo digamos que y hago el paréntesis acá para mencionarlo hay una cosa que se llama el estímulo de créditos adicionales por promedio y es que la universidad los estudiantes que tengan un promedio acumulado igual o superior a cuatro cada que finaliza el semestre para el semestre siguiente les otorga uno dos o tres créditos adicionales o sea hay más de los dieciocho o diecinueve que haya en el plan de estudios les otorga uno dos o tres créditos hasta completar que tiene un máximo de veintiuno porque lo máximo que se puede cursar en un semestre académico son veintiún créditos y esos como ustedes saben pues los créditos equivalen a dinero ¿cierto? entonces eso se los da la universidad y con ello pueden matricular asignaturas y allí pueden ir adelantando asignaturas que es otro beneficio de la universidad para las becas como tal ya cerrando pues como el paréntesis de ese estímulo para que se motiven a sacar muy buenos promedios desde ahora para las becas como tal lo que ustedes tienen que hacer es presentar una carta de postulación al comité de becas y esa carta de postulación pues eso se hace con la dependencia con la vicerrectoría de desarrollo humano y bienestar entonces ustedes presentan una carta al comité de becas y que va dirigida también a la vicerrectoría administrativa y financiera y ya hay como unas indicaciones específicas y unos requisitos que tienen que cumplir que ya pues a cada uno se le indicará y la beca está sujeta pues al cumplimiento de esos requisitos yo tengo una pregunta entonces nosotros tenemos que inscribir las materias o ustedes nos ayudan a inscribir las materias para este primer semestre nosotros les facilitamos ese proceso en la inscripción del segundo lo deben inscribir ustedes a partir del segundo semestre ¿de acuerdo? y hay otras cositas que deben tener presentes que son las validaciones y las homologaciones muy importante cualquier estudiante que digamos haya cursado asignaturas en otra universidad del mismo programa académico o de otro programa académico puede hacer procesos de homologación de asignaturas ¿qué significa la homologación? que la universidad le hace obviamente después de un estudio de la equivalencia de las asignaturas identifica que la necesidad de cursar la asignatura en la UAM porque ya la ha cursado y está en otro programa académico o en el mismo en otra universidad entonces no tiene que cursar y se hace el proceso de homologación eso pues tiene unos requisitos específicos entonces digamos que si alguno cumple con ello me puede escribir para orientarlo en el proceso de homologación por ejemplo el caso de que pena que todavía no me he grabado los nombres pero el caso de la compañera que viene de otra universidad hacemos que tienes que iniciar un proceso de homologación porque muchas de las asignaturas podrán tener equivalencia ¿cierto? entonces entonces bueno eso lo de homologación ¿quién alguien te va a hablar? una pregunta si por ejemplo si uno ya tiene cierto nivel de inglés uno puede presentar un examen para que lo homologuen allá iba allá iba con eso inglés digamos que bueno está la figura de la homologación y está la figura de validación la validación es que se presenta un examen para demostrar que no tiene suficiencia y que no tiene las competencias en lo que representa la pintura por ejemplo el caso inglés entonces para el caso inglés de las validaciones nosotros en los próximos días de la próxima semana estamos sí generalmente entre la primera y la segunda semana enviamos un correo electrónico dirigido a todos en el cual decimos que quienes quieran hacer una validación de algún nivel de inglés deben llenar un formulario ¿sí? llenan ese formulario y ya quedan inscritos para la validación ¿qué es importante para que ustedes puedan validar? por ejemplo inglés uno es un inglés básico si yo quiero validar este semestre inglés uno entonces yo no inscribo inglés uno no lo inscribo sino que este crédito de inglés uno lo dejo disponible para hacer el proceso de validación ¿sí? es decir ahorita por ejemplo si tú vas a hacer la validación de inglés entonces este semestre tú ya pagaste los 18 créditos entonces matriculas solo 17 o sea inscribes académicamente solo 17 no inscribes inglés y este crédito lo vas a dejar para que cuando les enviemos el formulario de validación tú dices ya tengo el crédito y me voy a postular a validar inglés uno y así lo podría hacer el semestre tratamiento ¿cuál es el requisito para poder validar? que tiene que tener una calificación mínima aprobatoria de 4 el examen para poder que se lleve a cabo la validación y en caso de que se repruebe tendrá que el semestre siguiente cursar la asignatura o sea que si se pierde el examen de validación ya perdió ese crédito sí y es cursar la asignatura porque la validación por eso por eso es una es una validación porque tú lo haces porque quieres demostrar que tú ya eres competente ya tienes la suficiencia en la asignatura o sea que es como si la estuvieras cursando digamos que reemplaza el curso de la asignatura porque tú no la has cursado lo que vas a cursar es un examen diferente a la homologación porque la homologación es porque hace curso la asignatura en otra parte ah listo muchas gracias y me respondo porque si la perdón un segundo respondo una preguntita en el chat y ya me dicen si la validación se realiza por niveles o por toda la carrera se realiza por niveles ustedes podrían elegir cada semestre hacer la validación del nivel que corresponde a ese semestre conforme si ya superaron la de inglés 1 entonces el próximo semestre se presentan a la validación de inglés 2 y así sucesivamente ustedes a lo largo de su plan de estudios tienen que ver 6 niveles de inglés que están programados para los 6 primeros semestres es decir que ustedes cada semestre podían dejar ese crédito a disposición para poder hacer la validación listo y antes de darle la palabra al compañerito me preguntan que si va a ser presencial o virtual en el caso de los exámenes de validación van a ser virtuales y como seguramente ya les habían dicho y atendiendo a la situación que estamos viviendo en la que continúa el país durante este semestre nosotros este periodo académico ya de manera general para contestarlo de manera pues para todas las asignaturas vamos a trabajar una modalidad de alternancia quiere decir ello que vamos a tener un componente muy importante que va a ser virtual pero vamos a tener unos encuentros presenciales ¿sí? en esos encuentros presenciales la idea es que ustedes puedan tener este acercamiento con la universidad que puedan tener este contacto con el campus que puedan recorrer las instalaciones que puedan conocer todo pero además de eso que podamos fortalecer procesos académicos que son que son necesarios que es necesario en la práctica para poder digamos que desarrollar la competencia dado el caso por ejemplo de asignaturas como anatomía donde nosotros contamos con el laboratorio de morcofisiología que es un anfiteatro donde pues están los cadáveres y demás y que es importante que ustedes puedan acceder a ello para fortalecer entonces si se van a programar algunos encuentros presenciales que pues ya en próximos días les estaríamos dando la información y el cronograma y demás porque pues eso depende de los estudiantes matriculados y todo entonces entramos ahorita en una fase de toda la organización logística para poder enviarles la información a ustedes y hacerles el llamado sobre esas cuestiones logísticas como el uniforme y demás pues ya ya les estaremos también notificando en el transcurso de los próximos días ¿sí? no sé ahora sí qué pena el compañerito que me iba a hacer la pregunta oye no pues o sea entonces para la homologación sería o sea pasar los seis niveles de una recuerda que para inglés es validación ¿de qué manera no hay validación para inglés? sí para homologar inglés entonces a propósito de otra pregunta muy importante para homologar la homologación de inglés solo se puede llevar a favor presentando resultados de exámenes internacionales como el TOEFL como el IELTS bueno no es un examen independiente sino que sí tiene que ser un resultado en examen internacional y en el caso de las homologaciones de otras asignaturas hay como dos figuras que son la figura de homologación interna y homologación externa las homologaciones internas son de pronto no sé si sea el caso de alguno de ustedes que ya haya estudiado en la universidad una carrera y que por ejemplo estas asignaturas de formación humanística ya las haya visto e ingresó a estudiar fisioterapia entonces quiere hacer la homologación porque es que ya las vio entonces simplemente se enviará una carta de solicitud de la homologación de las asignaturas y es decir yo ya cursé esta, esta, esta asignatura en el programa de odontología por ejemplo y yo hago el proceso de homologación no hay ningún problema cuando son homologaciones que vienen de otra universidad es muy importante que para hacer la solicitud de un proceso de homologación tienen que tener un certificado de estudios original de la universidad de origen donde cursaron la asignatura y los contenidos programáticos de la asignatura ¿eso por qué? porque nosotros como universidad bajo el reglamento general estudiantil tenemos que verificar dos cosas uno que haya equivalencia en al menos el 80% de los contenidos de la asignatura y segundo que tenga una nota mínima aprobatoria de 3.5 para proceder con la homologación es decir entregándonos la documentación hacemos la verificación y se cumple con los dos requisitos se puede hacer la homologación de lo contrario no se puede hacer la homologación y esa homologación externa tiene un costo que es de el el 5% del valor del crédito entonces por ejemplo si el crédito vale 400 mil pesos por la homologación tendrían que pagar 20 mil pesos pero ya no tienen que cursar la asignatura ni tienen que dejar crédito a disposición ¿listo? no sé si tengan alguna otra pregunta no sé chicos si pasan a otra inducción que creo que nos estamos extendiendo un poco más una pregunta estamos en el caso en el que nos pagamos hasta 14 créditos entonces ustedes ya miran qué materias tendríamos que ver para poder cursar el segundo semestre o hay que escoger o como harían pero tú te refieres a 14 créditos este semestre o el siguiente este semestre este la idea sería que si este semestre solo vas a tomar 14 créditos sean asignaturas que den apertura las del segundo semestre para que no comiences a presentar retrasos ¿cierto? entonces digamos yo ahorita curso 14 créditos es fundamental cursar anatomía por ejemplo ¿por qué anatomía? pues porque anatomía abre las asignaturas de segundo si hay casos como digamos si es tu caso o si lo preguntas por curiosidad pero es el caso de algún otro compañero si hay casos donde no vayan a matricular todo completo es importante que me escriban y ya con cada uno me puedo pues sentar con estos casos pues particulares para saber cómo podemos organizar el plan de sus para que tengan claro que entonces cursando esto para el siguiente podría cursar esto 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 no lo podría cursar y así ¿listo? listo muchas gracias bueno chicos entonces a través de whatsapp o si alguno de ustedes lo puede compartir a través del grupo que crearon porque lo que les digo pues mi whatsapp todavía no está habilitado yo esperaría que para mañana ya lo esté de todas maneras que revisen todo esto que tengan claro estos links que les puse del plan de estudios y pues acá están los y otra cosa que es súper importante acá acá están sus docentes del primer semestre para que los conozcan pues al menos está la fotito de quienes van a ser sus profesores del primer semestre me confirman por favor si ustedes tienen otra inducción ahorita en este momento no entonces me disculpan por favor que nos extendamos un poquito pero si quiero pues como terminar por lo menos la información más puntual listo entonces estos son sus docentes del primer semestre el docente Oscar Andrés Alcate que es el docente de anatomía el docente Oscar Alejandro el docente de biología la docente Diana Gómez se les va a adaptar el contexto Carmen Liliana Ávila motricidad Luis Hernando Barreto fundamentos Hernández Trepo biofísica y la docente Diana Carolina Villa les va a dar inglés digamos que estos son los docentes con los que se van a encontrar este semestre y dado que las clases dado que las clases pues inician de manera virtual y van a digamos que van a ir en un gran en una gran mayoría de forma virtual cada uno de los docentes así como ustedes se ingresaron a este espacio que es mi aula este link de Webex que se llama la plataforma que seguramente ya les han dado instrucción al respecto pues cada uno de los docentes tiene su propia aula ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es la idea? pues que aquí en esta página están los vínculos para las aulas de clase es decir que por ejemplo ustedes vieron en su horario que el lunes tienen empiezan con biofísica entonces algo madre ¿dónde está el link? no sé no me ha llegado tal cosa entonces ya saben que aquí pues pueden buscar por ejemplo motricidad inglés entonces está en clase salud y contexto pues ingresan el link de salud y contexto esto los va a llevar al link de la plataforma de Webex listo que de todas maneras yo se los estaré enviando a través del correo electrónico seguramente el profesor también a todos los que ya estén en lista de clases se los va a enviar pero la idea es pues como reforzarles a través de diferentes medios para que no vayan a tener inconvenientes sobre todo en las primeras clases porque ustedes saben que ya más adelante comienza a andar de forma regular y sobre todo cuando ustedes pues ya han entrado en contacto con cada uno de sus procesos y el otro link que hay en esta página es el link que los conduce al reglamento general estudiantil ustedes van a decir el reglamento ese documento yo como he leído todo eso es muy importante que ustedes lo vayan leyendo si ustedes tienen dudas por homologaciones validaciones transferencias cualquier cosa lo primero y más importante sería que ustedes se puedan dirigir al reglamento ¿sí? y allá en el reglamento ah necesito ¿cuáles eran los documentos que me dijo ella que necesitaba para la homologación? entonces yo llego al reglamento y digo y busco homologaciones y ahí donde dice homologaciones dice para las homologaciones se requiere esto después de esto porque como les digo pues es lo que está establecido desde el consejo para poder llevar a cabo todos los procedimientos en la universidad entonces pues espero que en el transcurso de estos días chicos se puedan ir familiarizando con estas cosas y pues para finalizar contarles que además de los periodos académicos regulares que es el primer semestre y el y mayo y el semestre que va entre agosto y diciembre nosotros tenemos también un periodo intersemestral ¿sí? y el periodo intersemestral pues no es de curso obligatorio es un periodo intersemestral entre junio y julio pero en esos dos meses como se reduce en tiempo se intensifica la intensidad horaria entonces son dos meses en los que un estudiante lo máximo que puede costar son nueve créditos académicos y se puede utilizar para adelantar asignaturas o para nivelar cuando sea por ejemplo reprobado alguna asignatura entonces para que ustedes sepan que también se cuenta con ese periodo intersemestral en el que también nosotros pues laboramos y ofrecemos pues la posibilidad de cursar hasta nueve créditos académicos y ya en cada uno de los periodos académicos con excepción de ese periodo intersemestral el seguimiento de sus calificaciones pues a partir de unos cortes entonces es muy importante ¿cuáles son los cortes? entonces ustedes tienen como tres cortes significan tres momentos dentro del periodo académico si el total del periodo académico son 18 semanas entonces cada momento de eso son seis semanas entonces ustedes van a tener dos tipos de asignaturas unas asignaturas que les entregan notas por cada corte que es esta primera opción y otras asignaturas que les entregan notas solo pues o se refleja la nota en el sistema porque los profesores hacen seguimiento permanente pero que les entregan notas en el sistema solo hasta el final el 100% ¿listo? entonces las asignaturas que se manejan por corte pues cada seis semanas ustedes les van a entregar una nota y esa nota es el primer corte o sea las primeras seis semanas se quedan al 30% las siguientes 6 al 35% y las últimas 6 al 35% y así ustedes van a poder ir haciendo un seguimiento de todo su proceso ¿sabes? como les digo aunque las asignaturas sean del 100% y solo entreguen notas hasta el final ya pues ustedes pues sus docentes se encargarán de ir haciéndoles una retroalimentación permanente ¿listo? hasta ahí chicos no sé si tienen alguna pregunta veo por acá manitos arriba entonces creo que es que está claro les voy a hacer una solicitud les voy a compartir aquí a través de voy a dejarte compartir entonces la pantalla y les voy a hacer una a transferir un archivo es un archivo Word me confirman por favor si les llegó ahí les llegó chicos un archivo sí señora perfecto ese archivo Word se titula formato de hoja de vida es muy importante que por tardar mañana porque como yo necesito comenzar a tener los datos de todos para poderme comunicar con ustedes entonces que por tardar mañana a mediodía todos me lo envíen a mi correo completamente diligenciado ¿listo? en este correo pues obviamente les está pidiendo unos datos personales por favor en el dato de contacto entonces ponen su celular y ponen su correo personal si ustedes ya alguno por ejemplo había cursado el semillero tiene correo institucional entonces por favor me envían también el correo institucional si no solamente el correo personal y así pues yo me puedo estar comunicando en el transcurso de los próximos días con todos ustedes ven una pregunta si algunas personas no les ha llegado el archivo a mi tampoco profecía a mi tampoco por favor entonces en la parte superior de la sala debe aparecer una pestaña que dice archivo si la ven si como en las opciones ya en la plataforma al lado donde dice WebEx Meetings ah bueno nos está colocando Laura Valentina Castilla que ya lo manda el grupo por favor muchísimas gracias porque Chile obviamente es más fácil por WhatsApp entonces te agradezco mucho que lo puedas compartir con tus compañeritos y y entonces como les decía por tardar mañana a mediodía lo espero de vuelta en mi correo electrónico que los voy a colocar otra vez a través del chat todo esto lo pueden ahí se lo expliqué en valenciabearroautonomo.edu.co y para poder contactarlos ¿cierto? me necesito sus datos de contacto para poder estarles enviando la información y sobre su proceso de inscripción y demás por favor en tanto me envíen la hoja de vida si alguno tiene alguna situación particular como por ejemplo homologación que vaya a cursar un rango menor de créditos o sea que no vaya a cursar la totalidad de los créditos del semestre o algo o algo similar o incluso los que me colocaron a través del chat que tomaron el semillero de salud y contexto pues que harían parte de las homologaciones para que por favor cuando me envíen la hoja de vida el correo me envían también esas informaciones y yo los tengo en cuenta y que me tengo que sentar a charlar de forma particular con cada uno pues para poderlo hacer y darle una orientación individual ¿de acuerdo? Bien chicos entonces yo sé que por lo pronto es muchísima información espero pues que haya sido clara si alguno tiene algún interrogante sino pues para finalizar el encuentro del día Yo tengo una pregunta ¿qué decía? ¿políticas? ¿de política? ¿en el que se mostró así? ¿una materia? Cultura política Cultura política No sé si yo podría mirar de qué trata como tal pues yo hice cinco semestres y pues tengo ciertas materias entonces sé que sea la misma pero en la universidad en la que yo estudié Derecho se vea de otra manera pero pues pueda que sea la misma materia entonces pues quería mirar Sí por ejemplo pues cultura política sobre la constitución política y en general derechos y demás ¿cierto? Asumo que en los cinco semestres seguramente viste alguna asignatura que sea similar entonces es muy muy importante que por ejemplo si tú ves que es una materia posible para homologar entonces tú me puedes escribir allí y hacemos el pues podemos analizar el programa académico para que tú puedas mirar con cuáltes las asignaturas tienen equivalencia y si podamos comenzar un estudio de homologación ¿de acuerdo? Algo que es muy importante Una pregunta ¿Quién va a ir adelante? En la otra idea que nos acaban ya dice que como digo en las dos personales ponemos que está en el archivo en el anterior Disculpame que no te pude escuchar bien Es que ya parece que el código en los datos personal Sí entonces el código que ponemos es el que está en el archivo anterior que será en el programa de fisiología No el código o sea el código del plan de estudios es 0492 el código que ustedes van a refir como estudiante es tiene un complemento en 0492 entonces va a ser un número que empieza en 0492 pero que es mucho más largo por ahora lo pueden dejar en blanco y y ya pues vamos vamos agregando el código de acuerdo Bien les iba a decir chicos con relación también al tema de homologación que por ejemplo en tu caso que dices que estudiaste cinco semestres de derecho en otra universidad en el plan de estudios que ustedes cursan hay 12 créditos que corresponden a asignaturas libres ¿qué quiere decir? que son de libre elección son dos que en cualquier programa profesional ustedes van a encontrar asignaturas que son libres ¿sí? y hacen parte de la formación complementaria y que significa que sea libre que tú con esos créditos puedes tomar un curso de guitarra o de dibujo o de deporte ¿cierto? porque precisamente el nombre lo dice son de libre elección entonces cuando han cursado asignaturas en otra universidad pueden y no tienen equivalencia pueden hacer homologación por asignatura de libre configuración ¿de acuerdo? me preguntan que el formulario se puede diligenciar de manera digital no se debe escanear lo pueden diligenciar de manera digital no hay ningún problema bueno y ya entonces mientras a alguien se le ocurre otra pregunta vamos a por favor qué pena ¿uno tiene la posibilidad de adquirir dos becas o solamente es una? creo que generalmente eso lo pueden optar por un beneficio pero sería una digamos una pregunta que habría que extenderla directamente a la Vista de la Secretaría de Desarrollo Humano de hecho cuando ustedes tengan encuentros con Desarrollo Humano que ustedes los tienen programados en la inducción todas las preguntas que estén relacionadas con becas yo les sugiero que se las puedan también trasladar a ellos muchas gracias lo de que tú decías que se puede ganar por uno o dos o tres créditos ese sí no el estímulo de créditos adicionales por provecho se aplica para absolutamente todos los estudiantes independientes si ya tienen un beneficio porque es un estímulo por buen promedio acá entonces no no importa lo importante es cumplir con ese requisito del buen promedio listo bueno cuenta con plan estudia no 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 es seguro porque ya es un tema que manejan directamente desde allá pero no generalmente el tener una beca ya excluye poder eh poder tener otra entonces no la verdad no no sé exactamente cómo en el funcionamiento si quieres puedo podemos trasladar la pregunta a a la dependencia a desarrollo por favor muchas gracias claro que sí oye una pregunta el formulario toca imprimirlo llenarlo y escanearlo o digital no puede ser digital no hay ningún problema dale listo gracias bueno chicos y eh para finalizar ustedes pues inmediatamente ya ustedes saben la matrícula financiera a ustedes se les crea también un expediente académico y con ese expediente académico se les crea un correo institucional es muy importante que a partir de la fecha ustedes puedan comenzar a manejar de forma permanente el correo institucional porque va a ser el correo institucional es el que migra con todos los datos de todos sus docentes en todas las asignaturas entonces el correo institucional o sea va a ser a través del cual les llegue toda la información entonces es muy importante que desde ya se comiencen a familiarizar y habituar a el correo institucional y a poder trabajar con él eh y lo otro con lo que pues van a tener que estar y comenzar a familiarizarse mucho son con las plataformas digitales entonces eh la universidad cuenta con la plataforma aquí están los links el link de la página general de la UAM porfa revisen de verdad la información que les coloco acá eh aquí está ya aquí está después de los horarios académicos está la página está el link de la página de inicio de la UAM y está el link de intra UAM ¿sí? hay dos cosas muy importantes que ustedes van a manejar a lo largo del semestre que seguro ya cada uno de los docentes les va a dar las indicaciones una una dos los dos botones digamos dentro de la página de inicio de la UAM que ustedes van a encontrar muy pertinentes son y por lo menos que en principio porque todos son importantes pero en principio esta este ícono que dice intra UAM y este ícono que dice UAM virtual UAM virtual tiene que ver con todo lo que es las plataformas las aulas virtuales es una plataforma en Moodle donde les va a llegar toda la información les van a subir los videos de las clases porque recuerden que esta plataforma es para los encuentros sincrónicos ¿listo? la plataforma que tenemos en este momento es para los encuentros sincrónicos y no puedes compartirlo en mi pantalla en mi video la plataforma que tenemos en este momento WebEx es para los encuentros sincrónicos pero para encontrar la información para ver el video de grabación de la clase para todas las cosas van a utilizar UAM virtual ¿listo? para acceder a UAM virtual pues les va a pedir un usuario y una contraseña ese usuario por eso es importante que tengan rápido su correo institucional porque el usuario es todo lo que está antes del arroba del correo institucional y la contraseña es la misma contraseña que ustedes coloquen para su correo institucional ¿listos? y el otro botón que es muy importante que se familiaricen con él es Intra One en la que les van a pedir ¿sí? es esta plataforma y a través de esta plataforma se van a poder consultar los horarios de las asignaturas las listas de clases y todo lo demás de nuevo ¿cómo se puede ingresar a Intra One? pues teniendo el usuario y la contraseña y ese usuario es todo lo que está antes de la arroba en el correo institucional por ejemplo mi usuario ¿cuál es? m valencia b porque acá está de manera automática el arroba autónoma punto de la puntuación y la contraseña pues la contraseña que cada uno dé para su correo ¿listo? entonces yo creo que de aquí a la otra semanita podemos destinar un espacio para que una vez que todos tengan habilitado el correo electrónico y ya tengan su proceso de inscripción pues les puedo indicar ya propiamente que cada uno puede hacer los pasos para ingresar y además o para que esta información no quede tan en el aire en este momento pues que todavía no pueden acceder ¿listo? bien chicos entonces yo creo que ahora sí podemos finalizar y nadie más tiene ninguna pregunta me preguntan sobre la foto preferiblemente una foto de documento si tienen una foto para que la coloquen en la hoja o una foto pues por lo menos con un fondo blanco o pues una pregunta lo que pasa es que en la página de Intraguam me dice de que o sea la documentación que no la he subido y ya la he subido y me dice de una hoja de vida ¿es la misma o sea para llenar o es aparte? por ahora sí o sea la hoja de vida pueden subir la hoja de vida que van a diligenciar que es la hoja de vida pues bajo la cual la vamos haciendo seguimiento pues para que repose en Intraguam y para que también me la envíen a mí ¿de acuerdo? y lo importante en cuanto a la vacunación también subí las vacunas pues se las envía un correo no sé si es el suyo pues que hay y acá aparecen que pues está pendiente deben subirlas también a través de la plataforma lo que pasa es que en principio les solicitaban que me la envieran a mi correo porque como ustedes todavía no tenían acceso a la plataforma pero ya tienen acceso a la plataforma deben ir actualizando toda la documentación que la plataforma les solicita yo no sé discúlpame porque nos escuchan escuché como mucha interferencia si quieres María José no sé intentas de pronto retirándote los audífonos o al contrario si no tienes poniendo tu audífonos o si quieres me puedes hacer la pregunta a través del chat para los que ya tienen acceso a Intraguam porque ya tienen correo institucional ya les va a aparecer código en Intraguam les va a aparecer el código listo y adelante bueno lo que pasa es que yo no tengo el carnet de vacunación pues se me perdió bueno no sé entonces yo tengo que volverme a aplicar las vacunas pero pues como yo vivo en un municipio no vivo en la ciudad entonces aquí en el hospital me aplican una sola vacuna tengo que ir a Ibagué a aplicarme de las otras entonces hasta cuando hay plazo de subir el documento de las vacunas pues mira la idea la idea de hecho y pues les habrán informado al mercadeo la idea es que esta documentación ya estuviera lista pero en el transcurso de la próxima semana o la siguiente pues en plazo de dos semanas la idea es que tengan toda la documentación actualizada ¿vale? entonces en lo posible si puedes procurar hacerlo esa misma semana sería ideal hasta la otra semana no la entendí muy bien sí pues la semana digamos un plazo de dos semanas para que podamos tener toda la documentación actualizada porque la idea y les habrán informado como les decía que era que pues la documentación ya estuviera lista pero pues entendiendo como tu situación particular entonces si es que sea la próxima semana y por tardar la que sigue para tener esa información Ah bueno listo muchas gracias ¿y la hoja de vida también se puede ¿ya? sí 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 gracias en cuanto a las clases insisto en en algo y es que no sé si de pronto hay más claridad de cómo va a ser este primer semestre es decir que si o sea uno debe cuadrarla va a vivir y todo eso entonces me gustaría saber si sí van a haber clases presenciales este primer semestre para yo poder ir buscando vivienda y pues acomodarme allá en Manizales sí como te decía como te decía van a haber clases presenciales pero no van a ser de manera permanente ni de forma regular que tú digas cada semana voy a tener una clase que sea presencial parte y el objetivo de haber tenido hoy este encuentro y de ser tan insistente con que todos me dijeran cuál era su ciudad de procedencia es precisamente saber cuántos estudiantes son foráneos y de acuerdo a como la situación de cuáles de cuántos estudiantes son foráneos cuántos sacan Manizales y demás nosotros ya entramos en un proceso de programación ¿qué te puedo decir? yo sé que ustedes tienen que organizar todo lo que tiene que ver con procesos de vivienda con instalaciones por ahora durante el mes de enero nosotros no vamos a tener ninguna clase que sea presencial porque estamos precisamente en esos temas de organización logística que en el transcurso de los próximos días les estaremos enviando en función de que ustedes se puedan programar si les sale mejor venirse para acá si les sale mejor viajar únicamente para los momentos en que van a tener clases presenciales es decir para que ustedes puedan también tener esa organización ¿de acuerdo? por eso les decía ahorita que dependíamos de cantidad de estudiantes matriculados de la procedencia de los estudiantes y demás para hacer ese proceso de organización que es claro que van a haber encuentros presenciales eso ya está estipulado porque estamos en esa modalidad de alternancia pero hoy tener el cronograma exacto y decirte tal fecha tal fecha tal fecha no eso se los vamos a entregar en los próximos días pero por lo pronto durante el mes de enero no van a haber encuentros presenciales a fin de que ustedes se puedan organizar ya para los meses siguientes muchas gracias dale con gusto yo tengo una duda respecto de algunas clases bueno que algunas clases para eso se puede lo de las casas donde pueden ir los estudiantes a quedarse o bueno a vivir que ofrece la universidad mañana le dijeron pero no acuerdo bien si eso se tiene que tratar directamente con la eso por ejemplo es un tema que también se debe tratar con desarrollo humano entonces por ejemplo al estudiante que le interese alguna de sus opciones entonces tenemos que consultarlo directamente con la dependencia listo gracias vale bueno por acá coloquen ustedes que las vacunas tienen varias dosis se puede subir solo la primera si es decir ustedes van subiendo por lo menos tener la primera dosis obviamente ustedes tienen tiempo de espera para las demás entonces cuando final o sea la idea es que en la medida que se vayan aplicando las demás las vayan actualizando ¿cierto? y vayan actualizando la documentación en IntraBank ¿por qué? porque siempre que ustedes suben documentación en IntraBank entra por un proceso de verificación entonces no se les va a dar como tal el visto bueno y el aval hasta que no estén todas pero sí las deben ir subiendo ¿listo? bueno no veo más preguntas en el chat no sé si alguien más tiene alguna pregunta ven una preguntita ahí en esa hoja de vida que tú nos mandaste dice código ¿cómo así? ¿qué código? ¿qué código ponemos? perdón sí el código es el que les decía que después de a ustedes cada uno le van a asignar un código de estudiante pues como decir la cédula de ciudadanía de la universidad entonces ese código empieza con su plan de estudio 0492 y de ahí para allá les asignan un número cuando ya ustedes hacen la matrícula financiera y les crean el expediente académico ya pueden ingresar a Intrauban allí a ustedes en Intrauban les aparece un código de estudiante y ese es el código que ustedes los van a identificar como parte de la comunidad académica durante todo su proceso de formación ese es el código estudiantil y se va a hacer el equipo local si todavía no lo tienen pues lo dejan en blanco si ya lo tienen lo coloco listo gracias me dicen acá cuando dice cuando dice que algunas veces iremos a la universidad de esta clase va a conocer el campus ambas cosas les decía ahorita que tendremos un primer encuentro pues para que ustedes conozcan la universidad tengan un acercamiento al campus pero que obviamente no solamente va a ser conocer el campus sino que detrás de la presencialidad tiene que haber una intencionalidad académica y es fortalecer todas las competencias en las asignaturas que así lo requieren entonces les ponía ahorita el ejemplo de la asignatura de anatomía y les decía por ejemplo para fortalecer las competencias en anatomía es fundamental no solo conocer el laboratorio de morfosisiología sino entrar y hacer actividades en el laboratorio de morfos y entonces vamos a vamos a tener actividades académicas presenciales en algunos momentos no va a ser y es muy importante tenerlo claro pues por las condiciones de la situación sanitaria en la que estamos no va a ser la mayoría del tiempo pero si va a ser en momentos muy puntuales con intencionalidades académicas muy puntuales con trabajos supremamente dirigidos y orientados por el docente el formato de la hoja de vida a mi correo electrónico que se los puse a través del chat y pues que lo tienen también en la página mvalencia vea autónoma punto punto cero en cuanto a las vacunas en la página de intrawam está la opción para digitar las dosis pero también está la opción de subir un archivo en esta opción entonces sería como la foto del carnet del carnet sí pero entonces sería el carnet completo o o sea o no más de la vacuna que están preguntando en sí no lo pueden subir del carnet completo donde se evidencia la vacuna sobre la que se está preguntando o sea entonces si son hola no sé si perdí yo la conexión o la compañera hola me escuchan ok bueno esperemos a ver que la van el tabú qué pena se te fue la voz no escuché sí tú me sabes una pregunta yo tampoco me la puedes repetir por favor o sea en el campo donde dice para subir el archivo o sea la foto del carnet sería en todas las opciones o sea en todas las vacunas tú la puedes subir tantas veces que sea necesario siempre que a la vacuna que corresponde se evidencie en el carnet entonces puedes subir la misma foto digamos no habría inconveniente si esa es la pregunta a la que te refieres sobre las dosis de las vacunas pues cada cada vacuna tiene unas dosis diferentes allí allí se se especifican si quieren porque en este momento no tengo el dato exacto pues aparece allí en Intrawani y lo manejan desde el mercado entonces yo se los hago llegar a través del correo electrónico la información exacta de la de la vacunación gracias con gusto bien chicos creo que nos extendimos un poco mucho pero era pues información importante entonces voy a mirar el chat creo que si ahora si ya no hay como más preguntas igual en el momento que tengan alguna pregunta alguna inquietud de cualquier tipo como les decía al principio pues las puertas están abiertas entonces ya tienen toda la información de contacto el canal oficial de comunicación pues siempre va a ser a través del correo electrónico entonces allí pueden estar escribiendo de forma permanente pues para sus inquietudes y con gusto las vamos a tener entonces bueno chicos me alegramos mucho mucho conocerlos de nuevo bienvenidos y espero que pronto nos podamos volver a ver pero presencialmente y a los que no vi a través de la cámara pues poderlos conocer muchas gracias por todo con mucho gusto muchísimas gracias hasta luego muchas gracias mi amor con gusto hasta luego gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego gracias